¡Bravo! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba corazones! ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? ¿Qué creen? Ya es la última semana de este mes de junio. Que ya se vaya, por favor, que ya se vaya este junio y que lleguen bastantes lluvias. ¡Qué barbaridad! Porque tenemos tres días que el clima nos asusta, que quiere llover fuertísimo y no llueve, ¿verdad, padre? ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios. Feliz y contento por estar otra vez con ustedes. Exactamente como dice, Ceci, aquí en la ciudad de Guadalajara se ve que va a caer un buen tormentón y nada. El viernes, ¿cómo nos asustó? Y ayer, y todos estos días ha estado, y nada. Y nada, padre. Al rato que estén las aguas vamos a decir, ¡ay, ahora ya! ¡Que no llueva tanto! ¡Que no llueva aquí! No, a ver, ya deseamos el agua aquí en la ciudad de Guadalajara, yo creo que buena parte de la República que esa tormenta o esa agua caiga, pues, para nuestros campos. ¿Qué buena falta hacen hoy para poder comer y alimentarnos? Exactamente. Tanto los animales como las plantas se ocupan del agua, no la desperdiciemos, pero también que caiga el agua del cielo. Todo se está secando, entonces que ya lleguen las lluvias. ¿Cómo están, Luis Enrique? ¡Bienvenido! Muy bien, encantadísimos, de verdad. Yo vengo a divertirme, más que trabajar. ¡Ah, qué barbaridad! No hay que divertirnos a lo grande con toda la gente que está en casita, de verdad, haga sus preguntas, sus mensajes, recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo, en Facebook nos va a encontrar como programa Arriba Corazones o también al www.arribacorazones.com.net o .mx, así que le mandamos toda la buena vibra, de verdad, si tiene un problemita, mire, mándelo a volar. Así que sus pensamientos tienen que estar completamente positivos, vibrando en alto y sintiéndose feliz como si estuviera enamorado. ¡Ah, qué cosa del amor, ¿cierto o no? Cuando se enamora uno, vibra uno bien padre. Muy, muy bien. Muy bien, Luis Enrique. El doctor Diego, nuestro sexólogo y sexólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la normalidad de la sexualidad y vamos a ver, estamos a todas las preguntas del público. Perfecto, por si quieren hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, con todo gusto comiencen a participar en estos momentos. Tendremos también la sección de floristería. Ros Delgado también estará aquí con nosotros, cocina saludable. También repostería, Alejandra Arámbula, también vamos a tener Ros Delgado. Ros, tendremos, bueno, muchas secciones para todo nuestro hermoso público a participar aquí al 33 30 11 06 y cantamos nuestro WhatsApp. A la una, a las dos y a las tres, 17 400 906, 17 400 906, 17 400 906. Y que hagas sus preguntas porque también viene Carlitos a leernos el tarot, así que por favor, 17 400 906. Así es, vamos a saludar en estos momentos a toda la gente de Radio Asir 850 AMB. Gracias a todo nuestro hermoso público, que en estos momentos ya nos están escuchando, padre. Claro que sí, un saludo para todas las personas que nos escuchan a través del radio, los diferentes medios, sobre todo es importante que donde estés no se pierda la oportunidad de estar aquí en Arriba Corazones. Hoy tenemos mucho que ofrecer esta mañana para todos ustedes en la última semana del mes de junio. Así es, y yo creo que nuestro público dicen, bueno, yo creo que Arriba Corazones ya están listos para irse a la playa. Qué cosa. O no, Luis Enrique. Clarísimo que sí, de verdad, estamos felices. ¿Se van a rifar o qué? Sí, los vamos a regalar, porque realmente por parte de Viridiana, Víctor y Edgar Estrella, nuestros amigos de Paramount Picture y Arriba Corazones, bueno, pues esta es muy padre, porque los invitamos primeramente a participar para los padrísimos souvenir de la película, los guardianes de la bahía, Luis Enrique. Está padrísimo, yo vi esa película, ya está en todos los cines, recuerden que ya está en todos los cines. Fíjate que los populares socorristas que se entregan a la seguridad, se encargan de la seguridad en California, en la playa de Santa Mónica, que la playa de Santa Mónica de verdad está súper mega increíble. Fíjate que llegan a la pantalla grande. Ellos son la élite de la élite, el alma de esta playa. Un escritor está conformado por socorristas de la antigua escuela, que deberá de trabajar con todo como un rebelde de Matt Brody, que es un joven ex nadador olímpico, caído en desgracia, que le gusta saltarse las normas. A pesar de tener la personalidad de las opuestas. Fíjate que sí, él le valía. Demasiado desobediente, pero ya no me platiques nada, porque hay que invitar a nuestro público a que vayan a ver esta gran película, Guardianes de la Bahía. Y a propósito de esto, tenemos estos souvenirs padrísimos. Es una pelota, pero una pelotototototototota para irnos a la playa, padre. ¡Yeah! Y aparte, aparte, tenemos esta bolsa hielera. Hágan de cuenta que parece como una bolsita para llevarte ahí tus cosas. No la abres totalmente y es una hielera. Exactamente. Metes tus hielos, metes tus refrescos, tu lonche y todo lo que quieras. Interesante, interesante. Así que participen inmediatamente sobre la película de Guardianes de la Bahía, que está padrísimo. Oye, y luego sale Pamela, ¿verdad? Pamela Anderson. Ahí luego sale Belinda también. Mucho que ven. O sea, qué fresa. Por favor, rescate. Está padrísima esta película. Ya está en todos los cines, de verdad, vaya a verla. Se va a divertir a lo grande. Aparte que se va a deleitar la pupila. Las chicas que ven estos, de verdad, estos guardianes, que están súper increíbles. Y aparte, este chico que de repente es muy rebelde y está mostrando sus medallas, que ganaba Juegos Olímpicos. Entonces llega el momento que hace burla, ¿no? La gente es como una parodia, pero está muy buena. Hay que verla definitivamente. Guardianes de la Bahía, solamente aquí en Arriba Corazones con nuestros grandes souvenirs. Así que participen al 33 30 11 06 y el 17 400 906. Llamen ya. Y hablando acerca de los regalos, en estos momentos, pues nos vamos, si quieres, a Cinemex. La magia del cine. Tenemos para nuestro público pases dobles para que llamen en estos momentos. Hay muy buena cartelera, buenas películas para toda la familia. Exactamente. Recuerden que los mejores estrenos, ver una película, no en casa, ya no se aburra. Hay que juntarse definitivamente toda la familia. Hay que irnos al cine. Recuerden que Cinemex es la magia del cine. Tenemos un gran espectáculo para todos ustedes. Cualquier película que vayas a ver. Tenemos un aire acondicionado maravilloso. Ahorita que está haciendo un calor terrible, recuerde que aquí tenemos pases dobles. Además, unas riquísimas palomitas, padre. Claro. Picantes. Parte del cine es interesante, las palomitas, el refresco. Y hoy más los cines ofrecen no más palomitas, sino ya un poquito más para descansar. A veces a la hora de la comida podemos ir. Te vas, ves una buena película y estás comiendo en el cine. Exactamente. Y si te quedas a una dormidita, pues también te puede servir para aprovechar. Hay gente que se duerme. Yo también. Yo soy de esos. La película que está muy buena. No, pero te duermes. Bueno, pues llamen ya a Cinemex, la magia del cine. Y vámonos a Tapatío Tour, porque en estas vacaciones de verano tenemos que conocer toda la zona metropolitana. Esta gran oportunidad que tenemos de Tapatío Tour. Exactamente. Recuerda que tenemos grandes recorridos para que usted visite toda la Perla Tapatía. Tenemos recorridos también a la Expo Guadalajara. Usted también va a visitar la Minerva. ¿Qué le parece? San Juan de Dios. Tonalatla, Quepaque. Muchas rutas para que usted viaje completamente en los mejores camiones, panorámicos. Solamente aquí en Guadalajara los tenemos para todos ustedes. Si tú viajas de cualquier parte de la República y llegas aquí a Guadalajara, pues busca solamente Tapatío Tour para hacer los mejores recorridos. La Arena Coliseo. Mañana es martes de glamour. Está padrísimo. Vete con toda la familia saliendo de trabajar. Vete a disfrutar de verdad. A sacar todo tu estrés. Ya no te enojes. Ahí enojate, grítale completamente a los rudos, a los técnicos. Hay que disfrutarlo. ¿Usted qué es padre? Maravilloso. Técnico, técnico, técnico. Técnico el padre. Técnico padre. Téngase más rudo. ¿Usted qué es? Técnico. Técnico. Qué barbaridad. Bonnie, ¿tú qué eres? ¡Rudo! Arriba a los rudos. Bueno, es parte de la lucha desde aquí hasta allá. Y no la Arena Coliseo. Imagínate, aquí lo vivimos con la emoción. Ahora, directamente a la Arena Coliseo de Guadalajara. Se pone maravilloso. Recuerda que estamos en Medrano 67. Solamente Arena Coliseo de Guadalajara, mañana, martes de Glamour. Y vámonos a Bolerama Tapatío. A fíjate que es una diversión completamente diferente. Es una diversión de las chuzas. Exactamente. Aquí vamos a regalar una línea, las cuales incluye 24 tiros para que usted se divierta a lo grande, con los pequeñitos, con la familia. Así que lleve a su novia a disfrutar a lo grande. Solamente vamos a ver aquí en Bolerama Tapatío, tres domicilios. Visita el que más te guste. Y aquí en el programa de Arriba Corazones tenemos pases para todos ustedes. Y bueno, por parte del Teatro Galerías, acuérdense, ya se llega la fecha porque se va a presentar la gran obra para todo nuestro hermoso público. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Este miércoles 28 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Galerías con Sergio Goyri. Y Maribel Guardia. ¿Qué más queremos? Muy bueno, es una oportunidad para reírse, compartir, convivir y sobre todo reflexionar porque hay cosas de fondo que dicen que son muy ciertas y que a veces no nos damos cuenta y que podemos ir mejorando. En el teatro son las funciones, es eso, la reflexión, el análisis y corregir aquello que anda mal. Los esperamos el día Galerías. Fíjese que es muy importante lo que usted señala, padre, porque sus actores señalan que más que una obra de teatro es una especie de conferencia en la que los personajes recorren los principales conflictos amorosos que hay en la pareja. Entonces esto es bien importante para que vaya. Es para toda la familia realmente, para todas las parejas, sobre todo, ¿verdad, nuestro sexólogo? Bueno, todas las parejas debemos aprender a conocer a nuestra pareja. Creo que eso va a ser solo el miércoles, ¿no? Dos funciones. Dos funciones. De 7 y 9. Nomás que nosotros estamos regalando pases para las 7 de la noche. Y es muy importante, si pueden ir con su pareja van a salir y van a reflexionar. Exactamente. Pues a marcar aquí al 33 30 11 06. Y al 17 400 906. Vámonos inmediatamente a felicitar hoy a toda la gente que cumple años. Algún aniversario importante que celebrar este día. Hoy es santo de José María, de todos los José Maríos. Muchas felicidades, qué barbaridad. Que este día se la pase muy bien todo nuestro hermoso público y la gente que cumple años. Exactamente, que nos mande un mensajito, que nos mande una fotografía a la gente que celebró. Porque regularmente celebran los cumpleaños como el domingo, ¿no? Si le toca lunes, martes, de repente la celebran el domingo. Mándenos una fotografía aquí al programa de Arriba Corazones. Y de verdad, muchísimas, muchísimas felicidades a toda la gente de toda la República Mexicana y del extranjero que celebran hoy su cumpleaños o cualquier aniversario. Así que felicidades y que Dios los bendiga. Felicidades. Oye, Luis Enrique, ahorita en estos momentos a toda la gente de Facebook vamos a regalar dos pases dobles, dos pases dobles del Teatro Galería. ¿Ah, qué cosa? Para el miércoles, dos pases dobles, padre. Exactamente. Adelante. Así es. Entonces, marquen en estos momentos toda la gente de las redes sociales. Exactamente, nos va a encontrar en Facebook como Programa Arriba Corazones. Asimismo, en nuestra página www.arribacorazones.com o .net o .mx. Recuerda, Facebook, Programa Arriba Corazones. Y di, yo quiero ir a ver esta maravillosa obra del teatro por medio de Sergio Goyri y de Maribel Guardia. Así es. Comunícate ya, manda tu mensaje. ¡Bravo! Vámonos al significado del nombre. Adelante, señor productor. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. 26 de junio, José María. Significado, José. Al que Dios engrandece, María, pleno de gracia. Características, es honesto, franco y sociable. Tiene facilidad para relacionarse con los demás y es muy buen amigo. Es perfeccionista en las actividades que realiza y perseverante para llevar a cabo sus proyectos. Amor, da lo mejor de sí mismo cuando encuentra el verdadero amor. ¡Bravo! Muchísimas felicidades a todo nuestro hermoso público. Bueno, vamos a cantar nuevamente el WhatsApp porque queremos muchísima participación de todo nuestro hermoso público de cualquier parte de la República Mexicana donde nos están viendo, donde nos están escuchando también toda la gente de Culiacán, de Sonora, de Sinaloa, de Guasave, de Ciudad Obregón, un destino por descubrir. En fin, de tantas partes que nos ven, gracias por su participación. A la una, a las dos y a las tres, 17-400-906, 17-400-906, 17-400-906. Eso. Ah, ¿verdad? ¡Bravo! Muchas gracias, saludos a toda la gente que nos está viendo. Oye, yo quiero mandar un saludo a toda la gente que me está agregando en mis redes sociales, que de Michoacán y de tanto lado. ¡Qué padre! Me mandan mensajitos vía WhatsApp, muchas gracias, yo les voy a dar mi número celular, 33-138-352-45, Luis Enrique, su servidor, muchas gracias de verdad por seguirnos y felices de estar aquí en Arriba Corazones. Dice María Lizárraga Solís de Culiacán, Sinaloa, donde están venciendo. ¡Claro, saludos! Saludos para la familia Aguilar Lizárraga de Culiacán, Sinaloa, ahí está el saludo, muchas gracias. Juan Alfonso de Mazamitla, Veracruz, te dije que la gente de Veracruz está bien activa con nosotros. Un saludo a sus amigos de la Cruz Roja de Mazamitla, saludos a toda la gente de la Cruz. De verdad son unos héroes, ¿verdad? Son como unos ángeles hermosos, los de la Cruz. Oye, a propósito, en Mazamitla la Cruz Roja ya se extendió yo creo que un poquito más. ¿Ya? Porque tenía que estar creciendo, ya lo habían pedido ahí en Mazamitla también y el centro de salud también porque estaba muy reducido la tensión. Entonces saludos y felicidades, ¿verdad? Crescan porque hay mucho turista, demasiado turista y se necesita bastante tensión porque en Mazamitla suceden muchos accidentes. Hay que cancelarlos, cancelarlos, ¿verdad? Así es, hizo. También Alejandra Gastelún, ¿cómo está Alejandrita Gastelún de Ciudad Obregón, Sonora? Buen día, que tengan un excelente día y feliz inicio de semana. Muchas gracias. Te queremos mucho, Alejandrita. También Luis Cruz Hernández, saludos desde Tuxpan, Veracruz. ¡Ay, Tuxpan, Veracruz! Los mandamos saludar. Va ganando la gente de Veracruz, señores. Y Víctor Ramos Flores de San Luis, Río, Colorado. El 21 de junio cumplió años el primer centenario de su fundación. Muchísimas felicidades al programa de Arriba Corazones. Muchas gracias. O sea, fíjate cómo podemos descubrir tantas cosas de tantos estados. Ahora que nos manden una fotografía del centro de cada estado, ¿cierto o no? Nosotros lo vamos a mandar aquí de Guadalajara, ¿verdad? Aquí lo vamos a mandar y que nuestro público nos mande fotografías de su ciudad. Exactamente. Hoy está padrísimo para conocerla. Conociendo, así empezamos al principio, nos estaban mandando fotos. Padre, que sigan mandando, pues. Claro, es con una manera, ahora, como que mucha gente que no puede ir, no conoce la ciudad, es una manera de conocer esta ciudad. De conocer. Los lugares, exactamente. ¿Verdad? Viajar y transportar nuestra mente. Y sobre todo en estas vacaciones de verano que nos digan, estamos aquí en la playa, estamos en Cancún, estamos en Ixtapa, en fin, ¿no? O en Guadalajara. Exactamente. Estamos en Guadalajara, estamos aquí visitando toda la zona metropolitana. Sí, cierto. A mí me tocó, cuando hicieron los sondeos, venía gente de Colombia. La visión los colombianos, dice que aquí, Guadalajara, es maravilloso, que se la pasan increíble. Pues muchas gracias a toda la gente de todo el mundo, de todo el mundo, sobre todo los latinos, ¿verdad? Que vibramos muy padre. De hecho, recibe unas personas de Rusia. ¿Qué tal? Le llama mucho la atención el mercado San Juan de Dios. Está padrísimo. Por las imágenes de las frutas y todos esos colores, fue atractivo para ellos, porque ya, de hecho, está congelado todo en la mayor parte. Entonces, ver esas filas ahí del mercado San Juan de Dios, para ellos fue impresionante. Y les gusta. Sí, exactamente. El arreglo, todo lo que hacen, toda la artesanía que hay en San Juan de Dios. Todo lo que están, exactamente. Y a veces nosotros lo menospreciamos. Exactamente. Rosy Valera Aguilar de Puebla. Puebla, la gente de Puebla se está conectando con nosotros. Muchas gracias, muchísimas felicidades. Se me asocó el mole. ¿Verdad? El mole de Puebla, es el auténtico. Las semitas. ¿Las semas de Puebla? Las semitas, son unas tortas muy ricas. Ay, doctor. Muy sabrosas. Yo conozco allá y las semitas... Lo más rico. Bien sabrosas. Pues felicidades a toda la gente de Puebla. Muchas felicidades por tener el mejor programa de México. Gracias, muchas gracias, gracias. Y también la familia Pérez Morato de Salina Cruz, Oaxaca. Un saludo a la familia Guzmán Rivera en la ciudad de Ixtepec. Y para mi hija, Carla Juquila, que le encanta su programa. Muchas gracias. Gracias. Síguese comunicando. Recuerde, 33 30 11 0 6 y 17 400 906. Y en nuestro Facebook nos va a encontrar como programa Arriba Corazones. Entonces, es muy fácil. Mande sus comentarios, todas sus sugerencias, porque en el programa de Arriba Corazones te lo hacemos realidad. Y muchos regalos para todos. Perfecto. Vámonos a la frase del día. Adelante con esto. Ay, ay, ay. La frase del día. Cuando las cosas no se desean, es cuando llegan. Cuando las cosas no se temen, es cuando se alejan. La Otsé. Bueno, interesante esta frase de hoy día para el mes de junio. Dice, cuando las cosas no se desean, es cuando llegan. Y cuando las cosas no se temen, es cuando se alejan. Yo creo que es una frase que debemos buscar nosotros siempre hacia adelante. A veces se cierran puertas cuando queremos algo. Pero el cerrarse esa puerta no es para desanimarnos. Sino en cierta manera para decir, a lo mejor Dios no quiere que vaya por este camino. Hay que buscar otra. Hay que seguir luchando. Hay que seguir esforzándonos. Por eso, cuando las cosas no se desean, es cuando llegan. Sí, cierto. Llegan, pero también hay que aprovecharlas como oportunidades para crecer. Porque si algo pasa en la vida, es porque es para algo. Y no por qué, sino para qué. Es lo que tenemos que nosotros siempre preguntarnos. ¿Para qué es esto? ¿Para qué pasó esto? Y a veces nosotros preguntamos, ¿por qué me pasó esto? Ya del mismo por qué al para qué. Por eso, aprovechar oportunidad que se nos dé en el campo de la vida. Sea económico, sea de salud, sea espiritual. Siempre hay un para qué. Y no tenerle miedo, sino seguir caminando. Son oportunidades que se nos dan en la vida. Y por eso, este mes de junio, si te ha pasado algo, no te preguntes por qué, sino para qué. A seguir caminando. A pasar a estar en la ciudad. Muy bien, padre. Bueno, les quiero decir que ya llegó, ya está aquí María Félix. Ya llegó, qué bárbara. ¿Cómo te fue, María Félix, el fin de semana? Vienes guapísima. Gracias, Ceci. Como debe de ser siempre. Debo de tener la actitud ante esta vida de verdad que vamos de pasada, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? No, claro. Pues de pasada nada más estamos. Pues esto que me molesta. ¿Por qué? Es que de repente salgo con mi paraguas y no llueve. Sí, era lo que estábamos comentando. Y de repente me pongo mi traje de baño y llueve. Ándale. O sea, estoy como desorientada totalmente. Vas a ciertas partes. El otro día más a Mitla. Y yo en traje de baño, imagínate nada. El más a Mitla. ¿Cómo que estabas el más a Mitla? ¿Cómo que se ubicó? Llovió a cántaros. O sea, llovió pero tremendamente. ¿Cómo llovió? Tremendamente. 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 No, vi tre. Perfecto. Tremendamente. Fíjate que de verdad es incontrolable, ¿verdad? De repente vas con el calor intenso y de repente ¿qué crees? ¿Qué? Que ya iba muy intensamente y de repente que no funciona el aire acondicionado. Y yo estaba sude y sude y sude. Y que pongo el violín. No me digas que pusiste el violín. Un negro que me estuvo dando. Me estuvo dando tan intensamente aire, con una hoja de palma. Es que nada más, imagínate nada más. Yo me sentía la Cleopatra de más a Mitla. Me llevaban así cargada y echándome aire el negro. Me daba tan fuerte que de repente mi cabello volaba. Es intenso. Y de repente con el traje de baño. ¿Y el maquillaje qué pasó? Indeleble. Es indeleble. El maquillaje eso no tiene que pasar. Por eso puse el negro a trabajarlo, al ritmo del violín. Y de repente que llega Lara. ¡Ah, qué cosa! Que llega Lara y el violín a todo lo que daba. Ese Lara le encanta. A Lara le encanta. Y por allá a Tizoc lo veía y enojado, músculo. O sea, te llevaste a toda la comitiva. Sí. Es que les dije, a tales horas te toca a ti. Y a ti acá y de repente el negrete. Estaba júrico. Pero tú sabes que yo me las mareo. ¿Sí me entiendes? A los hombres hay que mareárselos definitivamente. Si tú quieres un hombre que te corresponda en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo. Y te voy a decir una cosa muy importante. Si tú quieres investigar a un hombre, ni le busques porque vas a encontrar. ¿Cierto o no? ¿Y si le busco, qué encuentro? ¿Qué encuentras? De todo. La mera verdad. De verdad, a un hombre no le busques. Y tú quieres estar a gusto con él, ni le escarbes. Pero si escarbas vas a encontrar. Así que ni te atrevas, no sufras. Porque tú eres una mujer que de repente te encanta sufrir. Así que busca las palabras sabias de María Félix el día de ahora, en lunes, como debe de ser, si no te voy a regañar, te voy a poner un regañadón de aquellos. Recuerda que los hombres hay que amarlos. Y que te amen también. Y que te den, mira, muchas joyas. Que te den dinero. ¿Cierto o no? Que te den poder. María Félix. Como debe de ser. Para que te arregles tu cabellito, tu maquillaje. ¿Cierto o no? ¡Bravo! Vamos a bajarle el genio a María Félix. Vamos a bajarle. Es que el calor me impone. Me impone, pero con el calor. Eso, vamos de lado. Dale. Check, check, eso. Es que la otra vez también estuve con Luis Miguel. No, imagínate nada más. A Araceli andaba enojada. Pero le dije, mira, yo soy María. ¿Me entiendes? Y de repente que me encuentro Talía también estaba. ¿Qué tal? Ya ves que Talía hizo las Marías. Y le digo, yo soy la auténtica María. Me dice, sí, María. Tú eres la única que debe de estar aquí. Y de repente que me enojo. Y que llega la Paulina. Ándale. No. Que se ponen un desgreñado en las dos. Pero ahora siento que son amigas porque van a entrar a Timbiriche. Imagínate nada más. O sea, si van a entrar a Timbiriche, que no se enojen. O que se avienten otra vez, ¿verdad? Sí, sí. Que se peleen, que se desgreñen. ¿Quién es padre? Déjalas, María, déjalas. Oye, te estoy contando todos los chingos del medio del espectáculo. Pues eso me encanta. Eso, la sección de María. Eso, punta, mira nada más. Que los chingos traían ya pareja, ¿eh? Ya traía otra novia. Igual debe de ser. Mi sol es mi sol. ¿Cierto o no? Oye, y que el canelito va a pelear el 16 de septiembre en Las Vegas. Y ya trae una nueva pareja. ¿Cómo crees? La ex de Mark Anthony. Oye, pues este muchachito pelirrojo. Chanín Lara. Está guapetón. ¿Qué tal? Yo sé, yo sé, con él sí bailaría el violín, ¿eh? ¿De veras? Claro. Ay, María Félix, qué gusto. Yo te voy a decir una cosa. Es que, o sea, dicen que en la vida debes de tener contacto con uno que otro, ¿no? Y no buscarle. No, que te busquen, que te busquen, tú eliges. Ajá. Y aparte una cosa, debes tener un pelirrojo, un negro, un blanco, un rubio, algo de todo. Vaya. Imagínate nada más. Agustín, ¿cómo era? ¿Cómo era, Agustín? No. Flaco, delgado. Flaco, flacucho, bien moreno, bigotón. Desnalgado y narizón. ¿Y cómo le gustaba el violín? A mí me gustan así, de verdad, desnalgados y narizones. Dicen que son los mejores. Y aparte, ¿te hizo cómo era? No, guapísimo. ¿Verdad? Guapetón. O sea, ya lo veías con un trajecito y cambiaba. ¿Y negrete? No. Ay, es el charro cantor. Ese me llevaba a galopear y padrísimo me la pasaba. En vez de carros, yo me la pasaba en un caballo y me la pasaba increíble. Un día me quiso llevar en un burro. ¿Cómo te atreves? No, no. ¿Cómo tú en burro? Imagínate nada más. ¿Cómo ibas a llegar? ¿Verdad? Así que cambia su vida, su estilo. Mujeres, impónganse ante los hombres. Ve nada más quién llegó, guapetón. Ey, guapo. No se haga que la Virgen le habla. Porque aquí primero yo le voy a mandar un saludo, ¿ok? Lo quiero mucho. Hoy andas con todo. Como que te fue muy bien el fin de semana. Aquí traigo mi traje de baño abajo. Ah, por si llueve. Sí, por si llueve. Porque nos avisen. Porque los charcos van a estar a todo lo que da. Gracias. ¡Bravo! Gracias, María. Al ratito nos vemos, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, vámonos inmediatamente a darles nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Nos vamos con el padre a nuestra sección de Desarrollo Humano. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios. Aquí compartiendo. Se puede seguir riendo, padre. Viendo a María Félix. De hecho, un comentario, un saludo de mi mamá que siempre nos ve y le gusta mucho ver a María Félix. ¡Muchas gracias! Le gusta ver a María Félix. Ahí dice, me dice, me dice, me dice, María Félix, ahí está, vacía, ahí está. Y ella dice, no, le gusta muy mucho ver a María Félix. Aquí el espectáculo que hace, divierte. Todos nos divertimos. Es una buena oportunidad. Es que es la única que dice todo y no. Sí, al fracaso. No lo puedes pensar. Penos en la lengua. Bueno, más que nada hoy compartir, esta semana, el próximo día 29, se celebra el Día del Papa. ¿Por qué? Porque es la fiesta de San Pedro y San Pablo, dos apóstoles que tienen mucho para celebrarse de manera independiente, pero sobre todo la iglesia es madre y maestra y juntas a estos dos apóstoles. A Pedro en el campo de la firmeza, porque es la roca. Y a Pablo por el atrevimiento, por lanzarse a ver las cosas de manera distinta. Yo creo que estas dos actitudes las tiene el Papa Francisco. Y los demás papas han tenido siempre mantenerse firmes como la roca. Y en segundo, aventurarse a cosas diferentes. Recordemos al Papa Juan Pablo II. Él firme en cierta manera, pero también él se aventuró a esos viajes apostólicos, que fue el primer Papa que salió, como Pablo. Hoy al Papa Francisco no tenemos un hombre firme, un hombre fuerte, un hombre de enseñanza, un hombre de fortaleza, pero también se está atreviendo a romper estructuras que la iglesia a lo mejor las tiene anquilosadas, ahí casi a punto de morir. Y el Papa está buscando cambiar esas estructuras en el sentido. Y yo creo que estas dos virtudes que debe tener siempre el Papa, la podemos tener todos cristianos, y sobre todo ustedes, padres de familia, deben mantenerse firmes en la enseñanza con sus hijos. Pero también, ¿por qué no? Aventurarse a cosas diferentes. ¿Para qué? Para que los hijos aprendan que la vida se ocupa la firmeza, el propósito, la fortaleza, el estar fuertes. Y también, ¿por qué no? El aventurarse a conocer de ciertas maneras cosas diferentes que los hagan crecer. Claro, sin romper los principios que uno tiene, porque hoy nos queremos aventurar a conocer muchas cosas, pero no debiera en contra de tus principios, de la base fundamental. Por eso, hoy que celebramos el próximo día 29, el Día del Papa, recordemos que hay que orar por el Papa, que es la cabeza de la iglesia. En este año, el Papa Francisco, el día 28, próximo miércoles, va a nombrar cinco nuevos cardenales, para que el día 29, concelebren con él, y ahí mismo les va a poner a los arzobispos, que fueron este año nombrados como arzobispos, el palio arzobispal. Por eso, los invitamos, sobre todo, a orar por el Papa, a ayudar por el Papa, sobre todo, a cumplir esa misión de ser firmes en nuestra vida, y ¿por qué no? Atrevernos. El Papa Francisco se ha atrevido a romper muchas cosas en la vida de la iglesia. Sabemos que ha visitado muchos países que ningún Papa ha visitado. Está rompiendo un esquema. De hecho, el mismo Papa Francisco está nombrando cardenales de lugares que ni se imaginaban, que nunca han tenido un cardenal. De hecho, uno de los cardenales nuevos que va a ser nombrado es un obispo auxiliar, no es un obispo titular de San Salvador. De hecho, es algo curioso porque este obispo estuvo en el seminario cuando, en ese caso, el señor Romero, hoy mártir, él era el obispo. Entonces, por eso, el Papa trae esa dinámica, sobre todo, de ser firmes, pero sobre todo, la aventura por crecer y hacer cosas diferentes. Oremos, pues, por el Papa el próximo día 29 de junio, día de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Esto es bien importante recordarlo, el día de San Pedro y San Pablo, que es el día... 29 de junio. 29 de junio. Dicen que también llueve, ¿verdad, Papa? Dicen que llueve, pero han pasado ahora todos y no ha llovido. No ha llovido. Bueno, en Chapala sí llovió el día de San Juan, ¿eh? Así. Poco, pero llovió. De hecho, el viernes también llovió en el aeropuerto. Yo tuve que salir a México a un mandado y cerraron el aeropuerto por el agua, aquí en Guadalajara. De aquel lado empezó a llover, pero en Guadalajara no, en la zona metropolitana. Pues hay que recordarlo, padre, y hay que seguir adelante con esta información que nos dio, que es muy importante. Y sobre todo también, a propósito de las lluvias, comentarles que la Virgen de Zapopan va a estar en Chapala, Jalisco. Exactamente, se llama que va el día siete u ocho, un domingo. Es el día ocho, domingo ocho. Va a Chapala. Va a haber misa a las once de la mañana. Ahí afuera de la parroquia de San Francisco. Ahí en Chapala es una actividad interesante recordar que la Virgen es parte, no me acuerdo en qué año, de los cincuenta, se llevó la Virgen a Chapala. Y se hizo el milagro del lago. Hoy, últimamente, en los últimos años, se ha llevado también la Virgen de Chapala con esa intención de pedir un buen temporal. Y sobre todo, para que el lago de Chapala tenga agua. Y los beneficios, yo le añadiría un poquito más que tenga agua, pero que cuidemos el agua, porque hoy muchas personas, por ese lago que está contaminado, están sufriendo enfermedades renales. Entonces, aguas. Cuidemos el agua, pidamos el agua, pero también nos la contaminemos. Ahí las empresas, ahí de alrededor, exactamente, porque pedimos, pero están viviendo una epidemia de enfermedades renales en muchas partes de alrededor, porque no cuidamos el agua. Hay que cuidar el agua, totalmente. Padre, despedimos su sección con la bendición. Claro que sí, que el Señor los bendiga y los proteja en nombre del Padre, del Hijo, del Hijo, que tenga un buen día, echarle ganas a seguir pidiendo por el Papa y ánimo, última semana del mes de junio. Gracias, Padre, que le vaya muy bien. Gracias. Nosotros en estos momentos nos vamos al reporte vial de Radio Asir 850 AM. Adelante con esto. Venga. Y tenemos Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy. 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. En todos los instrumentos internacionales, la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea, por recomendación del Consejo Económico y Social, proclamó el 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Para recuperarse de la tortura se requieren programas especializados de rápida actuación. El trabajo de los centros de rehabilitación y de las organizaciones de todo el mundo han demostrado que las víctimas pueden hacer la transición desde el horror a la curación. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones. Bueno, nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 y vámonos a estudiar a la mejor universidad que tenemos, Luis Enrique, que es la UNIVA, la Universidad Católica que está presente con nosotros. Para toda la gente que ha dejado de estudiar tenemos algo importante. Exactamente, si tú eres de esas personas que dejaste de estudiar porque tienes que trabajar para mantener a tu familia, te tenemos la sorpresa, de verdad, la maravillosa sorpresa que tenemos, un proyecto que se llama Impulso Profesional. Así es, recuerden que Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja solamente en la UNIVA. Estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarte y Aguascalientes. A comunicarse en estos momentos al 01836 90 900 www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. ¿Y qué les parece si nos vamos inmediatamente de viaje en estas vacaciones de verano a Ciudad Obregón? Un destino por descubrir. Tenemos el mejor comercio, gastronomía, ganadería, agricultura, playa, sierra. ¿Qué más queremos? Solamente en Ciudad Obregón. Diríjase al 018560 9500 www.ocbobregón.com Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Y es bien importante hacer conciencia de lo que nuestros pies hacen por nosotros. Y el doctor George está para todo nuestro hermoso público checarle sus piecitos, qué les falta, si tienen alguna anomalía. Y hay mucha gente que no muestra sus pies porque los tienen un poco con algunas anomalías, por ejemplo. Los callitos, los juanetes, en fin. Sobre todo sé si que van la gente a lugares de verdad que no son reconocidos, que no están certificados. De verdad que tenemos la mejor opción para sus operaciones, para checarlos. Y aparte nos van a consentir y nos van a dar un buen diagnóstico. Tenemos una gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. Es importante que llamen porque toda la gente de Arriba Corazones obtendrá su descuento especial, tanto en consultas como en tratamientos y cirugías. Diríjase al 3616 5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más. Con el doctor George. Muy bien, pues vámonos a nuestra sección de sexología, sexología clínica. Hoy con el doctor Diego Leal Ortiz, que está aquí con nosotros en Arriba Corazones. Un aplauso. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y gracias a tu público que nos ve el día de hoy. Vámonos al tema, ¿qué le parece? Bueno, vamos a hablar sobre la normalidad en la sexualidad. La normalidad en la sexualidad viene de la creencia de qué es lo normal o qué es lo que es común. Me encanta decir que mucha gente cree que lo normal es lo que todos vemos, la mayoría de las personas tenemos. Y la gente que está a los lados de lo que yo creo es una gente anormal. Que obviamente viene, la normalidad viene de cuando la gente veía las relaciones con el fin único de la reproducción y con el fin único de la vida en pareja. Pero actualmente las relaciones han crecido y como decía el padre, nos estamos modernizando. Y ya no solo las relaciones son de una sola persona o una sola pareja, ya tienen más personas. Cada día las relaciones van creciendo. El mejor ejemplo es la monogamia. La monogamia es un invento de hace aproximadamente 300 años y actualmente ya vemos muchas relaciones polígamas. También podemos ver la vista o el día sábado tuvimos la marcha del orgullo del LGBTTI. Que ellos son personas totalmente igual que nosotros, que tenemos que saber respetarlas y ya hemos ido evolucionando. No es todo del mismo color. Tenemos muchos colores, tenemos que respetar, incluir y mucho de esto es parte de empezar a cambiar lo que es nuestra visión de la normalidad. Recordemos que la palabra normalidad viene de norma. Antiguamente podríamos ver a una pareja besándose en la calle y era algo difícil de ver. El hombre tenía que usar traje. Actualmente puede usar una ropa totalmente cómoda, unas bermudas, unas chanclas y no se ve mal. Antiguamente los hombres todos los días usábamos traje. Entonces vemos como los estereotipos sociales van modificándose y van creciendo. Ya no es lo mismo y obviamente quiero recordar que la normalidad venía de las cosas que eran saludables. Entonces todo lo que no tenía con un fin saludable o un fin de reproducción era visto como malo. Hablamos de las palabras parafilia, que es paralelo a la filia, a lo normal. Y por eso se dice que tienen parafilias. O la otra palabra que llegamos a usar es que es alguien desviado. Que el desviado quiere decir que venimos sobre un camino central y que tomó un camino aledaño. O sea, se desvió, que es un error, porque no son personas ni desviadas, ni anormales, ni fuera de lo común. Dicen que vulgarmente al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Entonces, el mejor ejemplo es cualquier persona que vemos en… Si nosotros vemos, como dijo el padre, la gente de Rusia, están acostumbrados a un ritmo de vida y un estereotipo de ropa. Aquí en México usamos otro estereotipo de ropa, otro tipo de relaciones. Y nos dejamos llevar por lo que dice la gente. Es muy importante ver lo que nosotros creemos, lo que a mí me checa y realmente donde mi comodidad y mis valores me lo permiten. No evitar estigmatizar a la gente o poner etiquetas, porque realmente nosotros no venimos a etiquetar. Las personas son personas por lo que son. Un ejemplo que puedo dar es cuando vemos a dos mujeres. Una mujer con un bikini en California y una mujer con un burkini en Dubái. Si las ponemos juntas, una a la otra dirían, es una normal, es una rara, está desviada. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos está mal. En sus lugares de origen están bien vistos. Exactamente, esto es bien importante. Doctor, si hay alguna duda, quieren platicar con usted… Me pueden contactar al teléfono del consultorio o a mi red social. Que es, pónganle me gusta a la página de Facebook, Dr. Diego Leal. O en mi teléfono, una cita en el Hospital Central Quirúrgica, al 3812-4290. Que ahí se comuniquen con usted. Muchísimas gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Nos vemos para la próxima. Gracias. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos con Cocina Saludable. Vámonos. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Su historia se concentra en 90 años. Ciudad Obregón nace en el Valle de Yaqui, cobijado por sus hermosos atardeceres. Playa, valle, sierra, comida, diversión, tecnología, educación y salud. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Con Coca-Cola Retornables, siempre hay más para saborear. Porque te ahorras el envase pagando solo por su delicioso sabor. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que le dan ese toque especial, combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38. Evite el exceso, consuma frutas y verduras. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy, calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 27 80 en Jardines del Bosque, Reserva 38 80 72 50. Hostalia Hotel punto com. Regresamos nuestra multilínea al 33 30 11 06 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazón. Les recuerdo, vamos a ir a la sección de cocina saludable. Tendremos también al doctor Arnoldo Guzmán Sánchez, nuestro ginecólogo de cabecera, que hoy vamos a tratar un tema muy interesante para todos ustedes, drogas y embarazo. Embarazo y drogas, qué es lo que sucede con este embarazo y con las mujeres que realmente tienen este problema. Para que participen con nosotros aquí al 33 30 11 06 17 400 906. Ahora sí, vámonos con Luis Enrique. Adelante muñecos. Muchas gracias y de verdad estamos encantadísimos, porque queremos que toda la gente que está en casita de verdad haga de cocinar saludable y trajimos a nuestra chat, que es experta de verdad. Si tiene alguna duda, anota su número telefónico y haga todas las preguntas con ella. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Besote de buenos días. Iniciando la semana. ¿Qué traes de sorpresas el día de ahora? Hoy traemos un ceviche de pepino. Ah, ceviche de pepino. Súper saludable y naciendo la recomendación de que hagamos un día sin carne. Un día sin carne. ¿Y toca qué día? El día de ahora. Hoy lunes, para iniciar la semana de todos los excesos que pudo haber el fin de semana. Entonces, podemos evitar el pollo, la carne roja y comer solamente vegetales y frutas el día de hoy. Estaría muy bueno. ¿Para qué nos va a servir dejar de comer carne un día? Desintoxicarnos. Desintoxícate. El día de ahora, desintoxícate. Si no puedes hacerlo el día de ahora, hazlo mañana, pero la receta te la vamos a pasar el día de ahora. Así que vamos a ver los ingredientes que están listos en la pantalla. Los ingredientes son sencillísimos. Exactamente. Vamos a verlo, Ale. Vamos a necesitar un pepino, una barrita de surimi, un chile verde, una cucharada de ajonjolí, salsa de soya y el jugo de cuatro limones. Perfectamente. Son poquitos ingredientes esta vez y sencillos de conseguir. Recuerde que si no lo alcanzo a anotarlo, no se preocupe, señora Bonita, porque en nuestras redes sociales, en Facebook, nos va a encontrar como programa Arriba Corazones. Ahí vamos a transmitir también esta sección maravillosa de cocina saludable y todos los ingredientes. Pues ahora sí, Ale. Ya tenemos listos los ingredientes, pues vamos a trabajar. En esta receta, el pepino no vamos a necesitar la semilla, entonces vamos a necesitar la cáscara y lo que viene siendo la pulpa. Yo tengo este rallador que a mí se me hace muy bonito y queda pues muy vistosa la... La vista. Pues como muy simpático el rallado. Entonces, si no lo tienen, puedes utilizar el pelador. Perfecto. O incluso un rallador normal, el rallador que tenemos comúnmente en casa. Es de metal, ¿verdad? De metal, esos cuadrados que hacen rayitas. ¿Por qué la semilla no? La semilla no, porque este así va, es para la textura. ¿Puede ser que la semilla no inflama? Puede ser que te inflame la semilla, pero principalmente es porque no se va a ver bonito. Perfecto. Sobre todo por el estilo que lo estamos haciendo. Exactamente, por el estilo. No es que sea mala, también contiene mucha fibra la semilla. Recuerda que estamos haciendo pepino en ralladura. Sí, vamos a utilizar el pepino. La cáscara, recuerda, bien lavadito. Bien lavadito, eso sí es bien importante, que esté bien lavado. Los pepinos normalmente les ponen cera, hay que tallarlo bien, bien, bien. Con jaboncito, ¿verdad? Con jaboncito, exactamente, porque luego nos vamos comiendo la cera. Entonces, por eso brilla mucho la cáscara. Perfecto. Y la cáscara es la principal fuente de fibra del pepino y también tiene vitaminas en la cáscara. Entonces, vamos a ponerle los cuatro limones, el jugo, y lo vamos a dejar macerando unos diez minutitos. ¿Este platillo puede ser a la hora de la comida? A la hora de la comida como una guarnición o como un plato completo. Ahorita vamos a dar la indicación. Si fuera plato completo, le agregamos aguacate, pero si lo vamos a acompañar con otra cosa que ya traiga grasa, ya no le agregamos el aguacate. Exactamente. Si es un plato completo, ahorita lo traigo como opción plato completo. Perfecto. Y aparte, porque estamos dejando también grasas. Hoy estamos dejando grasas y aparte estamos dejando la proteína o los alimentos de origen animal. Hoy estamos haciendo la sugerencia que queden fuera de la dieta. ¿Aquí no tenemos carbohidratos? Los vamos a hacer con la tostada. Perfecto. La gente que quiera adelgazar, que danos un consejo que tú como nutrióloga, la gente que quiera adelgazar y todo rollo, ¿qué es lo más conveniente que podemos dejar para ir cambiando nuestro sistema de alimentación? Comer verduras principalmente. Antes de cualquier cosa. Antes de cualquier cosa, comer vegetales para que se quedan saciados y disminuir los alimentos que son empaquetados, que normalmente son muy ricos en grasas. En grasas y en azúcares sobre todo. Comer verduras, nos enfocamos mucho a la zanahoria, al chayote, a la calabaza. Al chayote, a la calabaza. ¿Sabes qué piensan muchas personas? Me pasa mucho en la consulta. Lo vamos a dejar aquí unos minutitos mientras vamos a tostar. ¿Piensan que por comer verduras van a bajar de peso o que una dieta simplemente les va a hacer que son puras lechugas? Eso. O para bajar de peso tienes que comer pura lechuga. Y pues bueno, ya hemos visto aquí lunes tras lunes que hay muchas maneras de cocinar, que es saludable, que comes rico, que incluyes las verduras y que no está complicado porque realmente aquí nos tardamos cinco minutos haciendo algo y no nos tardamos nada. Nada más que es dedicarle un poquito de tiempo. Aquí estamos tostando lo que viene siendo el ajonjoli. El ajonjoli. Recuerda que cualquier semilla tiene muchas grasas buenas. Entonces, por ejemplo, vamos a explicar esto. Aquí estamos metiendo una grasa. Y si yo meto el aguacate ya estoy metiendo dos grasas. Y si aparte meto mi guarnición, algo de carne, entonces ya es exceso. Es demasiado. Entonces, como en este caso estamos prefiriendo no meter alimentos de origen animal, entonces vamos a dejarlo. ¿Sale? Exactamente. Y aparte saber combinarlos. Exactamente, la combinación. Entonces, pero si yo, por ejemplo, voy a comerme esto y me voy a comer al lado un pescado, entonces mejor ya no agrego el aguacate. El aguacate. Ah, eso. Muy buen consejo. Sí. Porque aparte es grasa, doble grasa. Estamos dobleteando la grasa y más aparte la que utilizamos para cocinar el pescado. Entonces, decíamos que las semillas siempre se van a potencializar mucho el sabor tostandolas. Y no se tarda mucho, no nos tardamos nadita. Y mientras se va marinando el pepino, le vamos a agregar el surimi nada más para que le dé un poquito más de sabor. Perfecto. ¿Aquí estamos poniendo proteína? No, el surimi no tiene proteína, es más bien como un carbohidrato, es como más harina. Como está tan procesado, no tiene casi proteína. Y la proteína que tuviera no es de muy buena calidad, entonces no es para nosotros. Nada más es muy poquito y le va a dar un poquito de sabor. Le vamos a poner la salsa soya, recordando que esta es rica en sodio y no tenemos que abusarla o comerla muy frecuentemente. Aquí pusimos dos cucharadas de soya. Exacto. Salsa soya. Perfecto. Aquí estamos untando todos los ingredientes. ¿Qué puso? La ralladura del pepino, pusimos el surimi y cuatro limones, ¿cierto? Cuatro limones, exactamente. Y el jugo de la salsa soya. Y mientras estamos haciendo nuestro ajonjoli tostado. Perfecto. ¿Verdad? Entonces ya que se tostó, lo vamos a incorporar, le vamos a apagar a la estufa para que no se vaya a quemar. Perfecto. Aquí vamos a integrar lo que viene siendo el ajonjoli. Esto también para qué me va a servir, Ale, poner el ajonjoli. El ajonjoli tiene calcio, es una rica fuente de calcio para muchas personas que no comen lácteos. Perfecto. Entonces podemos sustituir el ajonjoli, tanto el ajonjoli como el brócoli, son una rica fuente de calcio. Perfecto. Que necesitamos para las personas que son veganas, que no comen nada de origen, entonces es la fuente de calcio que pueden estar utilizando. Entonces vamos a poner un poquito de chile. Chile serrano. Esto le da muchísimo sabor. Y puede ser chile serrano o inclusive chile chino, que así le llaman, o un chile piquín. Ah, qué delicioso. También a la gente que nos encanta más el picante, ¿qué le parece si ponemos habanero? Habanero también le quedaría bien, no lo he probado, pero me imagino. ¿No has probado el habanero nunca? No, en este platillo. En este platillo, pero siento que sí le quedaría muy bien, exactamente. Entonces ya está nuestro ceviche, si queremos podemos ponerle un poco más de pepino, claro que sí, y nada más decoramos con un poquito de aguacate, que son nuestras grasas buenas, que nos van a ayudar a limpiar nuestras arterias, a quitar el colesterol, siempre y cuando no estemos comiendo otros alimentos que sean rica fuente de. Y lo podemos acompañar de dos tostadas, en este caso por ejemplo son normales, las puedes hacer tostadas horneadas tú o inclusive galletitas saladas. Excelente, ahí están los platillos del día de ahora, nuestro ceviche vegetariano, ¿verdad? Sí, está súper rico, podemos llamarlo vegetariano de pepino, muy oriental está. ¿Le integramos también salecita? Ya no se le puede poner, sí, sí le puedes poner, pero ya estamos agregando demasiado, puesto que la salsa soya tiene mucha sal, entonces ya estaría de más la sal. Ya ves cómo pensamos y no nos orientamos. Es cuestión de gustos, pero recuerden que ya no me haría muy bien a mi salud estar agregando tanta, doble sal como quien dice. Pues esto fue nuestra sección de Cocina Saludable para todos ustedes. Ale, tu número telefónico, redes sociales. Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Alejandra Franco Soltero o en mi fanpage, reto quiero perder peso para ganar. Y mis teléfonos es 3619-0634 o por WhatsApp 333-822-4219. Excelente, vamos a probarlo, qué delicioso está. Y qué rico. Con esto chicos, terminamos nuestra sección de Cocina Saludable. Haga sus preguntas con ella, por favor, Ale Franco, para todos ustedes. Así nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. Regresamos, vámonos. Muchísimas gracias Luis Enrique. Bueno, vámonos inmediatamente a algo muy importante porque Hotel Hostalia te invita a que si vas a venirte de vacaciones, bueno, lo mejor de todo es Hotel Hostalia. Tiene para ustedes 85 habitaciones para su descanso y relajación y cuatro junior suite. Diríjase inmediatamente, haga su reservación, haga mención del programa al 3880-7250, 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Y vámonos a dónde, a los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave reconocido en Europa con la calidad de exportación y premios a nivel nacional e internacional. A comunicarse en estos momentos al 3823-1738, 3823-1738, Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Y bueno, pues les recuerdo que el doctor George tiene para todos ustedes algo muy importante. Fíjense bien, el doctor George te ofrece pues una gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. Es importante que llamen, hagan mención del programa de Arriba Corazones, porque tenemos descuento especial para todo nuestro hermoso público. A comunicarse al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Bueno, pues el mejor postre para esta temporada y sobre todo para las graduaciones. Pues el Pay and the Sky, de verdad, la mejor solución para todos ustedes. Recuerde que si van a tener una fiesta, que tal una quinceñera, la mesa de postres. Lo más delicioso hay que regalar a los que hay gente que cumpleaños. Recuerde que Pay and the Sky es lo más delicioso aquí en Guadalajara, en Puerto Vallada. Y le recordamos que estamos en Andares, en el Sótano 2, teléfono 3611-0115, Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 4444-3461. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucería, Sucursal Marina Vallarta y Sucursal Vallarta Centro. Pay and the Sky, presente con nosotros. Bueno, vamos a cantar nuestro WhatsApp a la una, a las dos y a las tres. 17-400-906, 17-400-906, 17-400-906. Muchas gracias a toda la gente que está comunicando con nosotros, de verdad, de toda la República Mexicana. Estamos encantadísimos y tenemos los saluditos, de verdad, ya lo están esperando, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a Rosa Isela, de Tlajomulco, de Zúñiga. Dice, buen día, Ceci, la doña me hizo reír muchísimo, gracias por alegrarnos el día. Muchas gracias, gracias. Y ya con su traje de baño, maquínensela, por favor. Raúl Flores, de Jalapa, Veracruz, saludos al programa de Arriba Corazones, muchas gracias. Lisset Bañuelas, de Guadalajara, saludos para Ceci, te ves hermosa. Ay, gracias. Vianey Barragán, de Jacona, Michoacán, saludos para Ceci, que se ve muy bonita y, como siempre, al guapo de Luis Enrique. Ah, muchas gracias, gracias a toda la gente de Jacona, Michoacán. Vianey Sousa, de Guadalajara, hola, buenos días, guapuritas, de Arriba Corazones, muchas gracias. Bravo. Rosa García, de Guadalajara, saludos para mi esposo Ignacio Muñoz y para Ceci y para Luis Enrique, muchas gracias. Oye, Luis Enrique, ¿qué te parece si ya en estos momentos despedimos Radio Asir 850 AM y decirles que nos pueden ver por Facebook? Exactamente, nos va a encontrar como programa Arriba Corazones, enlácese directamente porque seguimos con el programa una hora más, así que www.arribacorazones.com.net o .mx. ¡Felicidades! Bravo, gracias a toda la gente de Radio Asir 850 AM, hasta mañana. Y seguimos con las llamadas, ¿qué más tienes? Cristian Domínguez Cárdenas, de Guadalajara, me encanta su programa, nunca me lo pierdo, muchísimas gracias, Cristian. Y Adriana Zúñiga, de Guadalajara, saludos a Ceci, excelente programa, todos los días los veo, me encanta su programa, muchas gracias. Sigue haciéndose un mensaje, por favor, 33 30 106 17 400 906, recuerde que Carlitos ya va a venir, ahora sí lo puedo decir ampliamente. Haga sus preguntas con Carlitos que nos va a leer el tarot. Tenemos una foto, fíjate bien, Enrique, porque en Facebook, quiero agradecer a toda la gente que se enlaza con nosotros hasta los fines de semana en Facebook, tuvimos muchísima participación de la carrera que se llevó a cabo este domingo, la carrera con juegos, estuvieron escalando la gente, en fin, aquí está la foto de la señora de Brenda García que fue a la carrera. Brenda, felicidades. Y si usted nos está viendo, nos está escuchando, mande su foto, díganos, yo también fui a la carrera, porque regalamos 10 pases, 10 pases les regalamos para esta carrera y felicidades de la gente de Facebook. ¿Dónde está tu foto? Dice Juan Pizquén fue a la carrera, pues ¿dónde está la foto? Pero yo creo que la carrera en su casa, estuvo acostado brincando en su colchón. Ay, Juan Pizquén. Bueno, vámonos ahora sí a nuestra sección médica con el doctor Arnoldo Guzmán Sánchez, nuestro ginecólogo de cabecera. ¡Bravo! ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muy bien, Ceci, con el gusto de estar aquí, con el gusto de que… Gracias por acompañarnos. Uy, Ceci, eso hace mi semana al principio, feliz, estando aquí en el programa de Ceci Neri. El día de hoy, Ceci juiciosamente pensó que lo que habíamos propuesto… Las mujeres embarazadas y las drogas. Las drogas y mujeres embarazadas. Las drogas y las mujeres embarazadas. No me diga que también cuando está embarazada la mujer ingieren drogas. Cuando está embarazada y no está embarazada, Ceci, que sepan todos, las mujeres son más afectas a la droga. ¡Qué barbaridad! Eso yo no lo digo, eso está escrito, eso está documentado. Pero cuando la mujer está embarazada, realmente hay un problema serio para ella y para el bebé. Para ella, porque tiene el riesgo de que cuando toma drogas, se hace afecta a tomar drogas y se hace realmente una persona drogadicta. Adicta, durante el embarazo y después del embarazo. No solamente eso, Ceci, que es importantísimo que comentemos aquí para todas las mujeres que nos están escuchando. Si las mujeres que nos están escuchando van a los antros, como es los jóvenes, muy, muy, muy frecuente que lo hagan, deben cuidarse todas las mujeres y todas las personas que van a los antros, de que no les den las bebidas ya servidas en un sitio. Las cubas. Las famosas cubas, por favor, no lo hagan en cualquier parte donde vayan a estar, porque les dan drogas y lo que buscan esas personas que dan drogas es hacer gentes que estén así, enfermas por estar tomando drogas y estar consumiendo drogas. Y eso es gravísimo, porque si una mujer se pone a ponerse en el riesgo de que está en un lugar donde van a bailar, en una fiesta, en un antro, se ponen en riesgo de que les den la droga ya en la bebida. Y esto es grave para la salud de las personas que van ahí, muy especialmente las mujeres. Para las mujeres estamos pidiendo. Eso es bien importante lo que usted dice, doctor, porque mujeres jóvenes, mujeres que están embarazadas o que en ocasiones no saben que están embarazadas, llegan a cierto bar. Y este tipo de droga les produce algo y dicen, pero es que no tomé nada, me estoy cuidando, en fin. Sí, pero fuiste a un antro, fuiste a algún bar y te pusieron algo en tu bebida. Te pusieron algo en tu bebida. Entonces hay que cuidarse, no tomar bebidas ahí en ningún antro, en ninguna disco, nada. Y pensar que si se embarazaran hay un problema grave para el bebé porque se hacen adictos los bebés cuando nacen. Y cuando nacen tienen problemas graves los bebés y que no saben los doctores. Y los doctores tienen que saber y tenemos que informar a todos los doctores que hay ahorita una publicación alarmante. Alarmante, Ceci, yo te comenté de eso. Parece ser que el hecho de que ya ven que las cesáreas en todo el mundo están de moda, pues en Estados Unidos quiero que sepan todos los que están escuchándonos que existen tres artículos escandalosamente alarmantes relacionados con el hecho de que las mujeres embarazadas que van a cesárea están haciendo una propaganda realmente terrible en relación a que deben darle o les dan los doctores después de una cesárea para que sientan menos dolor. Son drogas, son drogas, salen del hospital y eso está escrito en una revista importantísima, importantísima. Bueno, aquí estamos en México y en México no hay que aceptarlo, doctor. No hay que aceptarlo eso, Ceci. Con los médicos que son más conservadores aquí en la zona metropolitana, en la República Mexicana, todos ustedes los médicos son muy conservadores. Entonces, esta información que nos está trayendo el doctor Arnoldo, bueno, es una información que se está dando a conocer a nivel mundial. He ahí el por qué nosotros las mujeres, las mujeres que están embarazadas, las mujeres que acuden con su ginecólogo, no acepten este tipo de medicamentos, ni drogas, ni todo lo demás. Y hay que cuidarse los antros, ¿qué le parece? Claro que sí, Ceci. Eso es importantísimo porque estos tres artículos alarmantes en todo el mundo, alarmantes están diciéndole a las mujeres, oye, para que no te duela la operación después de la cesárea, te voy a dar esta droga. Hay que informarse totalmente y acudir con su médico de confianza. Y cualquier información, ya saben que estamos aquí para servirle. Se trata de proteger a las mujeres y de proteger el programa de Arriba Corazones. Gracias por esto, doctor. Que le vaya muy bien, muy buena información. Bueno, con esto nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos con la sección de floristería. También les recuerdo, estará con nosotros la licenciada Claudia Rivera Talamantes, Economía en el Hogar, Consejos de Vacaciones. Estará con nosotros también el doctor Mario Sánchez, nuestro alergólogo pediatra. Vamos a hablar de prurigo por insectos. Y tendremos a Corazón, a Banevilla también para todos ustedes. Y nuestra sección de Conoce tu Ciudad con Fabián Navarro. Quédense con nosotros, nos vamos a una pequeña información. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Su historia se concentra en 90 años. Ciudad Obregón nace en el Valle de Yaqui, cobijado por sus hermosos atardeceres. Playa, Valle, Sierra, comida, diversión, tecnología, educación y salud. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Doctor George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías. Te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38. 38 23 17 38. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Bueno, pues ya regresamos. Nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les recuerdo los regalos. Tenemos Cinemex, La Magia del Cine, Tapatío Tour, La Arena Coliseo. Tengo Bolerama Tapatío. Tengo los boletos para el Teatro Galerías. Y el kit para que vengan ustedes porque tenemos una hielera y un balón así grandísimo para jugar en la playa. ¿Qué les parece? Vámonos ahora sí al otro lado del estudio con Luis Enrique y la sección de Floristería Convera. Así es, muchísimas gracias. Estamos emocionalísimos, de verdad. Es lunes, hay que llenarnos de buena energía y qué más con la energía de las flores. Así que trajimos a Verónica García, Verónica Casillas, que es nuestra diseñadora floral el día de ahora. ¿Cierto? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantadísimos porque vamos a hacer los mejores arreglos para tus centros de mesa, para fiestas, para bautizos, cumpleaños, que quieres quedar bien con el novio o con la novia. Mira, aquí te vamos a dar los mejores consejos, así que no le cambies y ponte muy, muy a usarlo, ¿verdad? Sí. Pues listos, ¿qué vamos a utilizar el día de ahora? Pues mira, vamos a necesitar rosas. Perfectamente. Follaje, este se llama Leather. Perfecto, estamos viendo ahí todo lo que vamos a necesitar. Leather, perfectamente. Rosas Baby. No, es Baby. Exactamente. Es un acompañamiento. Exactamente. Vamos a utilizar encaje, papel de colores y listón. Y listón. Chicos, aparte vamos a utilizar unas tijeritas, vamos a utilizar también nuestros papeles que son muy importantes para la decoración. Así que no se pierda, por favor, el programa y esa sección que va a estar maravillosa. Pues ahora sí, ya tenemos todos nuestros materiales. ¿Cuál es el paso número uno para hacer nuestro ramo? Mira, para comenzar, pues comenzamos con los follajes, que viene siendo el follaje Leather. El Leather. Hay que tenerlo, por favor, para que todos en casita se vayan a comprarlo. Pues ahora sí ya lo tenemos. Sí, entonces vamos dándole forma. Este es un ramo para graduación. ¿Tiene que tener una medida estándar? No, no, no. De hecho, lo vamos a cortar. Sí, esta es una medida mediana. Sí, no necesitamos que esté muy grande. Perfecto. Ahí pusimos el Leather. ¿Y este cómo se llama? Este follaje. Este se llama Baby, Baby Breath. Baby Breath, perfectamente. Vamos a ponerlo, fíjate muy bien. Pusimos en la parte de abajo primero el Leather y luego pusimos el Baby Breath. Sí, las vamos dándole un poquito de forma para ir acomodando. Sí, ya con el follaje las rosas se van a ir solo acomodando. Perfecto. Dándoles forma. Fíjate, yo pensé que se metían todas las rosas. No, no es nada complicado esto. Yo pensé que eran todas las rosas al mismo tiempo. No, 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 no hace falta. Ya es cuestión de solo ir acomodando. Es que las rosas se tienen que ir metiendo, ¿verdad? Sí. De una por una, perfecto. ¿Cuántas rosas vamos a utilizar? Pues aquí vamos a utilizar 10. 10 rosas. 10 rosas para nuestro ramo. Y yo te estaba quitando esta, ¿verdad? Y vas a meterlo más. Sí, ahorita con ese mismo vamos dándole forma. Perfecto. Mire, ya tenemos ahí más o menos la forma. Recuerda, primero el Leather, ¿verdad? Así es. Y luego el follaje del Baby Breath. El Baby Breath, sí. Baby Breath. Vamos aprendiendo, ¿eh? Porque yo también voy a aprender un poquito en esta forma, que es muy práctico, localmente lo puede hacer, ¿cierto o no? Sí, sí, sí. Aquí estamos, como diciendo tú, como estás haciendo, quitando lo que no sirve. Estas hojitas, que de repente están dañadas, y las quitamos. Ahora, siguiente paso, ¿cuál es? Pues nada, seguir acomodando nuestras rosas, a como quieras que se vayan viendo. Perfecto. Para que queden en dimensión. Combinando las rosas. Unas más arriba, unas más abajo. Exacto. Que no queden muy, este, apretadas. Perfecto. Y dando una bonita forma. Recuerda, si tú vas a regalar, oye, ¿por qué rosas? ¿Para qué se utilizan? Las rosas, pues más bien las llevan como para, para los novios, para las mamás. Para los hombres o para mujeres. Porque también las mujeres regalan rosas. No, no, pues ahorita ya se usa mucho, regalar a los hombres. Es excelente. Sí, cualquier color es, este, adecuado. De hecho, ya. Ya se vale. Sí, ya está las rositas para los caballeros, eso no. Eso es muy práctico. Sí. Ahora, si ya tenemos ya nuestro, armado nuestro ramo, ¿Cómo lo vamos a vestir? Pues ya, este, las, ya al tenerlo, lo, lo amarramos. Aquí traje una liguita o. Perfecto. Ya sea con la cinta o. Podemos utilizar cinta alrededor, de acuerdo, para hacerle el amarre. O también vamos a utilizar nuestra liga. Sí, cualquier. ¿Te parece si la amarramos para que la gente lo vea? Sí. Perfecto. Aquí vamos a hacerlo en este momento. Tenemos una o dos ligas. Tú tenías dos, yo te las pasé, pero es una sola liga. Fíjate muy bien, eso es para que quede el ramo, ya que tú lo hiciste, ya lo formaste, para que quede súper ajustado, ¿cierto? Sí, para que no se nos muevan las flores y ya este. Oye, una recomendación, ¿cuánto sale este ramo más o menos? ¿Cuánto lo podemos tener? Pues, según el precio, como esté la rosa, pero alrededor de 100, 150 pesos. Perfectamente. Recuerda, si tú quieres tener un evento y ser el número uno, pues ya lo sabes, aquí también con Verónica Casillas. ¿Dónde podemos conectarte contigo, estar en contacto contigo? Pues, por mi Face. Exactamente. Que es Cintia Diseño Floral. Perfecto. O por teléfono, WhatsApp. Cintia Diseño Floral, ahí podemos encontrar. Vamos a continuar. Nada más ya, así está listo ya el ramo. Ya nada más poner listón. Ya nada más envolvimos con el papel, ¿verdad? Sí. Perfectamente. ¿Cómo lo vamos a colocar? Eso. Vean nada más, chicos. Está maravilloso, de verdad, el día de ahora, para que no se lo pierdan ustedes en su casita. Pueden hacerlo. Y las chicas, porque las mujeres son muy inteligentes, ¿verdad? Les gusta ser muy detallistas. Perfectamente. Yo te ayudo. Gracias. Nada más. Eso. Ahí estamos partiendo con unas pinzas. Las pinzas son especiales, ¿verdad? Sí. Para cortar. Perfectamente. Tijeras de jardinería. De jardín. Perfecto. Y ya es este... ¿Cómo lo vamos a envolver? Envolver nuestro ramo ya para que... Con el papel ese, ¿dónde lo conseguimos? Este, en cualquier tienda de manualidades. Ah, perfecto. ¿Ya lo venden así? Sí, 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 ya venden los pliegos de papel. Ahora, ¿con qué lo amarramos? Este, con listón. Con listón. Ponga atención, por favor. Te ayudo. Gracias. Mire nada más. Ahí está nuestro listón maravilloso. Ah, qué cosa tan bonita. ¿Cuánto tú dices, eh? Tú estamos utilizando alrededor de un metro. Sí. Perfectamente. Ya es según lo que quieras para ponerle un moño. Excelente. Aquí pienso ponerle un moñito con este mismo. Vean nada más. ¿Ya te ayudo? ¿Te quieres que te ayude? Nada, tú puedes solita. Mire nada más. Gracias. Hacemos el listón a un moño y está fabuloso. Recuerden que tú lo puedes practicar en casita. Utilizamos muy pocos materiales. Lo que viene siendo el leder, utilizamos el baby breast, utilizamos la rosa, 10 rosas en nuestro papel y nuestro listón. Así que es todo, chicos. Vean nada más lo maravilloso que tenemos el día de ahora para la gente que está en casita y felicidades. Lo hiciste maravilloso. Nuevamente, pásanos tu número telefónico o redes sociales para un evento, quinceñeras, bodas, agreglar templos, todo lo que podemos hacer. Sí, para cualquier evento es... En Cintia Diseño Floral. Cintia Diseño Floral. Eso. Vean nada más. ¿En tan solo qué tiempo lo hicimos? Al 30... Exactamente. ¿El teléfono? Sí, número telefónico o redes sociales, por favor. Ok. Al teléfono 33 38 16 36 24 o en el local que es 19 32 19 37. Eso, chicos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Verónica, por favor, porque también los centros que tenemos aquí en el programa de Arriba Corazones, ella los hizo con mucho cariño para el programa de Arriba Corazones. Siempre que vean unos diseños, ella es la culpable de esto. Lo más maravilloso aquí en el programa de Arriba Corazones. Chicos, pues ya con este arreglo maravilloso nos vamos con César, al otro lado del estudio. Gracias, Verónica. ¡Bien! Muchas gracias, Vero. Bueno, pues a partir de hoy, todos los diseños de flores que vamos a tener dentro del programa de Arriba Corazones, bueno, pues aquí amablemente Vero va a estar participando con nosotros todos los lunes y nos va a traer diferentes diseños para todos ustedes. Y les recordamos, Vero, que tenemos para nuestro público descuento especial, precios especiales para sus arreglos, para graduaciones, para todo, ¿verdad? Claro que sí. Que eso es bien importante hacerle mención a nuestro público. Que, Vero, bueno, pues para que les llamen hasta arreglos frutales y todo, ¿no? Sí, para todos los eventos. Perfecto. ¿Tu número telefónico? Es 33 38 16 36 24. Muy bien. Para servirle. Gracias, Vero. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, vámonos a sentir el sabor con Coca-Cola. ¿Qué te parece, Luis Enrique? ¡Fauloso! Sí. Porque en la zona metropolitana tenemos un precio especial para todo nuestro hermoso público. Su empaque retornable de dos litros y medio cuesta tan solo... ¡23 pesos! ¿Cómo? ¡23 pesos! ¡Qué barbaridad! Lo mejor de lo mejor está en Cielo Musical. Así es. Comunícate con César solamente a este teléfono. 33 186 34 297 o por WhatsApp. 33 138 36 4 24. Clases de Cielo Musical con descuento especial para el público de... ¡Arriba Corazones! Bueno, pues vámonos con nuestro alergólogo, el doctor Mario Sánchez, médico alergólogo pediatra, que ya está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy contento siempre, Ceci. Hoy un tema a tratar interesante, ¿no? Sí, Ceci, porque fíjense que ayer estuve, bueno, el fin de semana en un retiro con mi hijo en Mazamitla. ¡Ándele! Es una experiencia increíble, realmente es una liberación y es un establecimiento de nuevas condiciones de comunicación y todos los papás y mamás que me ven cuando les digan en la escuela, hoy hay un retiro con sus hijos, no pierdan la oportunidad, dejen a un lado el trabajo, como alguien dijo, si tienes clientes, si tienes pacientes, ahí te van a estar esperando. Entonces, muy importante, me surgió un tema y es que con eso de las vacaciones y con que ha llegado la lluvia, pues se han incrementado las alergias cutáneas, entre ellas el prurigo por insectos. El prurigo por insectos o también llamado prurigo popular, urticaria popular, se caracteriza por una dermatosis, que es una reacción exagerada de la piel, posterior a la picada de insectos. Eso es muy importante porque en determinado momento la mamá siempre piensa de que se trata de lo peor, ¿verdad? Y efectivamente, esta entidad es muy frecuente en niños, casi afecta a uno de cada cuatro y no tienen preferencia por sexo, se da en cualquier estrato socioeconómico. Muy importante en la primavera y el verano es cuando tenemos más casos y se caracteriza primero, pues por la picadura va a ser una vesícula, posteriormente una pápula y aquí viene el dato interesante, produce una comezón mucho más anormal, es más anormal que las comezones, pues los mosquitos, las chinches, las pulgas, que son los causantes principales, pues tienen algún cierto tipo de toxina que va en un medio alcohólico, entonces eso da una irritación. Pero los pacientes que tienen esta susceptibilidad, como vemos en las imágenes, van a tener una reacción mucho más exagerada. Entonces nos van a dar el ciclo, vesícula, pápula, señales de rascado y posteriormente costra hemática. Y como sabemos, pues la costra hemática es parte del proceso de recuperación de la piel, lo cual aumenta el prurito, ¿verdad? Muy importante cuando veamos lesiones en estos paseos que tenemos, que los invito a que los hagamos con nuestros hijos, vámonos al campo, tirémonos en el pasto con ellos, es muy importante porque algunos de estos niños van a tener picaduras en áreas expuestas. Ahí usualmente son jejenes, moscos, mosquitos. Cuando son en áreas cubiertas, es a predominio de chinches o pulgas o garrapatas. Hay mucha garrapata ahorita. Entonces mucho cuidado siempre a sacudir bien esas camas a las cabañas, a los hoteles que vayamos, ¿verdad? Hay que tener esa desconfianza. O sea, usualmente la de chinche va a ser en el área lumbar, o sea, en el área de la cintura. La de pulga va a tener una distribución siempre en las áreas cubiertas o en la cara externa de los brazos, antebrazos o piernas y muslos. Eso es muy importante porque de repente me preguntan, ¿y qué hay que hacer? Pues las medidas de control es mantener a aquellos niños que son susceptibles, o sea, que ya han tenido estos episodios, no privarles del paseo, sino que vestirlos con ropa de algodón, de manguita larga, los famosos pants, o sea, pantaloncitos de algodón largos. Y aplicar, Ceci, esto es muy importante, aquellos repelentes que sean de origen natural, ¿verdad? Repelentes naturales. Naturales. Y las mamás que no tengan miedo a aplicarlo en la ropa, porque ya luego dicen, ¿qué me le va a manchar la ropita? No, porque a veces los niños se han rascado y cuando les aplicamos el repelente en la piel le va a arder. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿puede ser encima de la ropa aplicar el repelente? El repelente. ¿Y de todos modos va a tener su mismo efecto? Va a tener el mismo efecto porque el niño va a transpirar y esto va a hacer que... Y se quede el olor penetrante en la ropa. Ahí va a depender, exacto, ahí va a depender, ahí va a depender, Ceci, de la marca, ¿verdad? Pero aquí no podemos hablar de marca. Pero tienen que ser naturales. Lo mejor es lo más naturales. Y los que digan, pues, serotoxicidad, esto es muy importante. Y en aquellos en que ya es crónico, el uso de antihistamínicos, de antialérgicos es importante. Y la otra es valorar si este niño tiene un antecedente de dermatitis atópica, de rinitis, de asma. Va a ser más candidato a poder tener una inmunostimulación con saliva de mosquito. Que es ahí donde participamos los alergólogos. Valoramos a estos niños y tienen un buen resultado, Ceci, con inmunoterapia de 12 hasta 18 meses. Que puede ser tomada o inyectada. Estos niños usualmente superan porque, como les digo ya las mamás, muchos dermatólogos, con el respeto, pues, los están tratando, los están tratando. Y les digo, si esto ya lo vamos tratando y vamos disminuyendo la intensidad de la respuesta exagerada de la dermatosis por medio de una estimulación por vacunas, pues, el niño va a tener mucho más tiempo para divertirse. Entonces, si hay problemas de esto, hay que acudir con su médico alergólogo, que es muy importante, para ver realmente qué tipo de tratamiento debe de tomar el niño. Y sobre todo aquí la indicación que nos dio el doctor, el repelente, ponerlo en la ropa. Correcto. Si no hay señales de rascado en la ropa predominio, sino directamente en la piel del niño, buscando el más ecológico posible, también, pues, hay que cuidar. Si te acuerdas de los grandes parques de allá de Cancún, pues, te dicen, no, si no usas ecológico, pues, no puedes entrar. Entonces, eso es muy importante, el uso de antihistamínicos. Y si la mamá ya sabe, pues, de que se trata de un niño con sospecha de prurigo por insectos, pues, el uso de antihistamínicos. Muy bien, doctor. Y algunos han hablado de la tiamina, pero realmente no tiene gran efecto. Su número telefónico. Estoy a la orden el 36-475-153 o Terminación 54 en Guadalajara y en Zaguayo, Michoacán, en el 353-532-1900. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Para servirle. Para la próxima, felicidades. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Vámonos. ¿Sabías qué? El paraguas fue originalmente inventado para proteger a las personas del sol caliente. Prevé el temporal de lluvias en Arriba Corazones. Sin un peso de deuda, estamos transformando Guadalajara. Llevamos más de 3 mil millones de pesos invertidos en espacios públicos, mercados, centros comunitarios, servicios médicos y calles. Sin un peso de deuda, estamos transformando Guadalajara. La ciudad está cambiando. ¿Quieres éxito en todo lo que haces? ¿Buscas productividad? Logra todo lo que te propongas. Lee más rápido. Explota tu capacidad intelectual. Open Book es la mejor institución en sistemas de lectura y tiene un programa científicamente comprobado. Transforma tu vida a través de la lectura. Lee más rápido. El mal quiere apoderarse de Guadalajara, pero payasearte nunca lo permitirá. Los héroes son... Scooter, siempre con su mejor humor. Goloban, siempre con los mejores chistes. Crucio y cita, más divertida que nunca. Petit, los juegos más divertidos. ¿Y quién crees que vaya a tu fiesta? ¡Callaciarte! Este verano vive un deporte sin límite. En los cursos de verano 2017, ¿qué Club Deportivo de la UDG tiene para ti? Del 17 de julio al 11 de agosto. Disfruta de actividades deportivas, recreativas y artísticas. Incluye transporte y alimentos. Reserva tu hogar al 3316 1689 extensión 110 o visita nuestro Facebook, Club Deportivo de la UDG. Irma de Zúñiga tiene para ti su lápiz de cejas con la tecnología para facilitar su manejo. Diseña tus cejas con el lápiz de Irma de Zúñiga, el de los verdaderos profesionales. Con el color, duración y naturalidad para expresar tu mirada. Pide el tuyo a través de www.irmadesúñiga.com o el 3630 2922. Tus necesidades crecen y por eso también tu velocidad de internet. Con Megacable navegas en más equipos y a mayor velocidad. Si tenías 5 megas, ahora tienes hasta 10. Y si tenías 10, ahora tienes hasta 20 megas para todos tus dispositivos. Con Megacable siempre tienes el internet más rápido al mejor precio del mercado. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes por Megacanal. El detalle está en la acción. Está en la jugada. Está a flor de piel. Está en HD. Millones de colores, una mayor definición y un mejor sonido para que aproveches mejor tu pantalla. Tenemos la mayor oferta de canales en alta definición que puedes disfrutar desde 50 pesos más al mes. Contrátalos hoy mismo. Yo voy. Hola, soy Martín. Aquí están tus pizzas. Hola, espérame tantito. Para las pizzas. No puede ser. ¿También tiene Next View? Y es que esto ya no es televisión, es otra cosa. Está padrísimo, ¿no? Se pueden ver los programas de hoy, los de ayer y hasta los de antier. También se puede pausar la televisión en vivo y hay cientos de series y películas al instante. Es que la imagen se ve genial, ¿eh? A la próxima la pedimos sin champiñones, ¿no? Xview de Megacable. Ya nada es igual. El apasionante mundo de la industria automotriz. Desde un punto de vista experto. La cochera. Por Megacanal. Desde la comodidad de su asiento. Usemos la imaginación para ir. Entre viaje y viaje. Por Megacanal. Sabías que se registra mayor consumo de agua embotellada, no solo por garrafón, sino en botellas pequeñas. De un año a otro incrementó el número de litros que se compran por ocasión. Por ejemplo, de 29 a 31 litros que en primavera se compran en promedio una vez a la semana. Inicie el verano con Arriba Corazones. Muy bien, regresamos mis muñecas. Ahora sí es lunes. Relajarse, meditación en movimiento con corazón que ya está lista y preparada. Adelante con ella. Buenos días, estamos aquí en Arriba Corazones. Comenzamos. Meditación en movimiento. Y respiramos. Presentamos la yoga de estiramientos de corazón. Tadasana, movimientos de estiramiento hacia los brazos, hacia los hombros, los tríceps, el cuello. Relajamos un poquito también las paletas, empujando los trapecios, que son los músculos superiores de la espalda, hacia abajo. Encajo bien mis hombros para abrir pectoral y que la espalda pueda encajarse, pueda entrar en su espacio. Ese bordecito que se ve, es para que la columna empiece a acomodarse. Llevo una flexión en frente y sigo el estiramiento de mis brazos. Llevo mi cabeza hacia abajo, respetando las curvaturas de la espalda y manifestando el estiramiento de los femorales, de los glúteos hacia los talones. Plataforma, chaturanga. Sostenimiento de mi fuerza interna. Ekapadasvanasana. Levantamos una pierna, sigo manteniendo el empuje con mis brazos hacia perro boca arriba, estirando toda la parte frontal y lateral del cuerpo. Apoyamos plataforma con las piernas, deslizo una pierna hacia atrás y hago un movimiento hacia arriba con la cadera y el brazo. Tres apoyos, ambas piernas y un brazo. Bajo con una flexión, mantengo mis ligamentos y tendones en estiramiento y relajación constante. Aquí llevo una flexión que me permite abrir la cápsula de las rodillas, estiramiento hacia la parte de las rodillas y de los tendones y ligamentos. Repito. Trabajo profundo hacia los músculos más pequeños, hasta los músculos más profundos del cuerpo. Respiración. Ejercicio de respiración desde esta postura del héroe. Recostada hacia atrás, abro mi caja torácica, permito que la espalda se acomode y que entre toda la respiración cara arriba. Llevo hacia atrás mis brazos. Gradualmente los voy llevando en esta posición hasta lograr el máximo estiramiento. Puedo empezar flexionando y luego salgo en Purse Bhottanasana, cara hacia arriba. Manteniendo el equilibrio, puedo utilizar una sola pierna. Jalo pierna derecha al abdomen. Contracción abdominal y movimiento y apertura de cadera. Hacia el otro lado y de esa manera gira mi cuerpo para estar nuevamente en plataforma. Perro boca abajo, formando un triángulo, una pirámide con nuestro cuerpo. Avanzo en corredor. Avanzamos una pierna. Hacemos una rotación hacia la pierna hasta ir hacia atrás. Nos mantenemos en estos giros. Máximo estiramiento en corredor, de cadera, psoas, abdomen y espalda. Y nos preparamos para este final. Muy bien, vamos al otro lado del estudio. Gracias. Muchas gracias, corazón. Oigan, vámonos a estudiar a la mejor universidad de la República Mexicana. La UNIVA, la Universidad Católica. De verdad, todas las personas que dejaron de estudiar, de verdad, que dejaron su carrera trunca, no se preocupen, aquí tenemos la solución porque tenemos las mejores carreras solamente y nada más que en la UNIVA. Así es. Y le recordamos que tenemos el proyecto que se llama Impulso Profesional. Recuerda que las mejores carreras vas a vivir solamente en la UNIVA. Comunícate al 01836 90 900, ya que tenemos en varias partes de la República Mexicana. Estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. La UNIVA, la Universidad Católica. ¿Y qué les parece para todos los graduados que van a tener su fiesta, algún baby shower, en fin? Tenemos solamente y nada más. Que pay in the sky, recuerda que lo más delicioso, de verdad, que si va a tener una quinceñera, una boda, un bautizo, recuerda que los centros, lo más rico y los mejores pastel y lo más deliciosos en pay in the sky. Y ahí no hay imposibles, todo lo que tú quieras, te lo armamos, como tú quieras, en pay in the sky. Diríjase a Andares, en el Sótano 2, teléfono 36 11 01 15, Sucursal Providencia, Avenida Providencia 29 26, Colonia Providencia, teléfono 44 44 34 61. Les recuerdo que estamos también en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucería, Sucursal Vallarta y Sucursal Vallarta Centro. Pay in the Sky, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y vámonos de viaje en estas vacaciones de verano solamente y nada más a Ciudad Obregón. Un destino por descubrir. De verdad es la mejor ciudad, si tú tienes una empresa y vas a tener una convención, de verdad, la mejor ciudad y la mejor trazada es Ciudad Obregón. Ahí es un punto de reunión más exclusivo. A comunicarse al 01 800 560 95 00 www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Bueno, pues es bien importante decirles a todo nuestro hermoso público que nos vamos a algo interesante, nuestra sección de Economía en el Hogar con la licenciada Claudia Rivera Talamantes. Mi güera, ¿cómo estás, güera? Muy bien, Ceci, hola Luis Enrique. Pues aquí estamos ya a punto, los niños desesperados por salir de vacaciones y creo que los papás también nos hacen falta unos días de descanso. Y yo creo que es un buen momento para que nos preparemos ahorita para lo que sería este periodo de temporada de verano. Y es bien importante que nosotros planeemos hacia dónde vamos a ir, quién de la familia nos va a acompañar, cuántos son los integrantes, si vamos a necesitar una o dos habitaciones, depende de si vamos con niños, si son menores de edad. Y aquí algo bien importante es que el Internet nos puede facilitar las cosas. El Internet, hagan de cuenta que es la manera que nos podemos ahorrar mucho dinero, porque podemos reservar desde nuestra propia casa, buscando las alternativas que más nos convengan, inclusive buscando varias opciones en el mismo destino. Algo que es bien importante y que debemos de ser muy cuidadosos es en las páginas a las cuales nos metemos. ¿Por qué? Porque puede ser una página que no sea confiable y tenemos que tener mucho cuidado. Siempre revisen en el Internet que tengan al final del HTTPS, que quiere decir que es seguro, y la página a la cual ustedes van a acceder. Algo también, Ceci, bien importante es que muchas veces cuando reservamos por este tipo de páginas, no se permiten cambios, no se permiten cancelaciones. Y como normalmente lo que hacemos es pagar por nuestra tarjeta de crédito, pues se nos va a hacer el cargo y cualquier modificación nos va a ocasionar alguna penalización. Entonces, a veces lo barato nos puede salir caro. Yo aquí lo que les recomiendo es que busquen alternativas, pero que también valoren lo que van a ahorrar, porque si ustedes tienen programado algún cambio o no están seguros de las fechas o nada más están yendo por el descuento, puede salirles de veras muy caro. Aquí yo también les recomiendo, ahorita estamos, yo inclusive venía en el auto yendo en el radio, a las opciones de los autobuses. Entonces, acuérdense que cuando salimos de vacaciones, tanto los maestros como los niños tienen descuento. Los niños estudiantes presentando su credencial de la escuela y los maestros también pueden acceder a descuentos que les pueden servir mucho, hasta un 50%, Ceci. Entonces, hay veces lo que tenemos que hacer como padres de familia es, bueno, yo pienso viajar a la corrida que sale a las 8 de la mañana, pero ya no hay lugares porque son específicamente cierto número de boletos. Pues a lo mejor me voy o antes o después y eso pues me va a ayudar muchísimo a economizar. Entonces, sí es bien importante que busquemos esas alternativas. Todas las líneas de autobuses tienen la obligación de ofrecer estos descuentos. Lo que tenemos nosotros como usuarios es solicitarlo para que nos lo apliquen, diciéndole que vamos a utilizar nuestra credencial. Y tenemos que portarla para que a la hora de hacer el viaje, en nuestro boleto, con el descuento que nos están ofreciendo, lo podamos justificar con la credencial de nuestros hijos, que son alumnos, y en el caso de los maestros también. Entonces, hay que aprovechar tu credencial de estudiante, tu credencial de alumno, tu credencial de maestro, para que tengan sus descuentos en estas vacaciones de verano. Sobre todo también cuando son adultos mayores, ESI, también tienen derecho a descuentos. Entonces, yo los invito a que pregunten. En las líneas aéreas también ofrecen descuentos para personas de la tercera edad. Y entonces, bueno, pues es lo que les digo. A veces el que cambiemos un poquito nuestro itinerario de decir, bueno, me voy más temprano o más tarde, puede ser la diferencia. Y otra cosa bien importante, si usted no se siente seguro en el utilizar el Internet, como yo les mencionaba en un principio, pues una alternativa son las agencias de viajes. Las agencias de viajes nos pueden buscar, dependiendo de lo que nosotros queramos, el destino al cual vamos a viajar, cuáles alternativas están dentro de nuestro presupuesto, y el agente de viajes lo que va a hacer es buscar lo que más nos convenga. El agente de viajes tú le pagas directamente, puedes buscar alternativas, ya sea meses sin intereses, que eso nos ayuda mucho a economizar y a programar nuestros gastos. Y la otra opción es de que ellos nos van a decir qué es lo que más nos conviene en cuanto a tours, en cuanto a alternativas que hay en ese destino, y que muchas veces, bueno, pues desconocemos, porque tratamos de ir a lugares que no sabemos, pues no conocemos. Entonces, el que tengamos el acompañamiento de un agente de viajes, nos puede servir mucho, porque ellos tienen la experiencia para decirnos dónde nos conviene, a qué puntos ir, qué conocer. O sea, todas las diversiones que debes hacer en un viaje. Sí, porque muchas veces, pues uno dice, no, yo me aventuro y yo lo hago. Sí, pero pierdes tiempo. Y hay veces que son poquitos días y lo que menos queremos es estar haciendo filas, perdiéndote en el camino, o cosas que puedan hacer que tú pierdas también tu dinero por una mala información. Perfecto. Esto me encanta, que empiecen a hacer sus itinerarios realmente, a dónde van a viajar y cómo le van a hacer. Y vamos a estar hablando de estos temas ahorita, que van a empezar las vacaciones, y también de las opciones que podemos tener aquí en la ciudad. Cuando no podemos salir fuera, bueno, pues, qué podemos hacer aquí en nuestra misma ciudad, o en donde usted viva, buscando que no gastemos mucho, pero que a la vez podamos pasar unas vacaciones divertidas con nuestros hijos. Gracias, Klaus, que te vaya muy bien. Encantada. Sí, sí, nos vemos para la próxima. Bien, nosotros nos vamos al otro lado del estudio, a nuestra sección de manualidades. Adelante, Luis Enrique. Así es, encantadísimos, de verdad, para toda la gente que está en casita, de verdad, aquí quitanos el estrés definitivamente. Y la mejor terapia es hacer manualidades, y por eso trajimos a Ros Delgado para todos ustedes. Ros, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muy contenta aquí de estar nuevamente con ustedes. Eso me gusta, me gusta que se imponga. Explorando la creatividad y emprendimiento que podemos hacer. Exactamente, vamos a ponernos a trabajar. El día de hoy vamos a hacer un cappuccino gigante. Ah, qué cosa tan más rica, definitivamente. Hay que trabajar nosotros en casita. ¿Qué vamos a necesitar? Mira, vamos a ver los materiales. Lo que vamos a necesitar es un acetato, hoja blanca, pinceles, dos pliegos de papel de china blanca, un pliego carta o de foamy, como ustedes prefieran. Perfecto. Pintura café, pistola de silicón, tijeras y cinta adhesiva también. Sus plumones para dibujar también. Excelente, pues manos a la obra. Vamos a ver el primer paso para que pongan atención en casita. ¿Cuál es? Mira, primer paso. Recuerden que la teoría de color está basada en los tres principales colores, ¿verdad? Que son el amarillo, el... Y si los mezclamos juntos, que nos da el color... El café. Marrón, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, si se fijan, este es mi acetato que tengo, color, digo, tamaño doble carta. Ajá, es doble carta. Lo que vamos a hacer es, vamos a voltear del lado donde está brilloso, no, más bien del otro lado, donde está opaco. Opaco, perfecto. Y aquí es donde vamos a pintar. Sí, entonces vamos a poner lo que es el amarillo. Perfecto. Vamos a poner nuestro azul. Combinamos con azul. Sí, nuestro azul. Y también vamos a combinar con rojo. Y combinamos con el rojo. Perfecto. Aquí te lo dejo. Listísimo. Y esto nos va a dar el tono, lo que es el marrón, ¿verdad? Perfecto, exactamente. Muy bien. Vamos a revolver. Sí, vamos a revolver. Eso, y ahí vamos a tener... Y vamos a hacer el color marrón, ¿verdad? Oye, para las personas que de repente pintan el cabello y no saben cómo hacer un color marrón. Que este es como tipo también chocolate, ¿verdad? Porque como lo vamos a hacer como un capuchino, ahora también pueden hacer un smoothie de fresa y se pueden ir cambiando las tonalidades, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quieres hacer. O hasta una cerveza, ¿no? Pintar todo de amarillo. Esas pinturas que son acrílicas. Esas son pinturas acrílicas. Perfecto. Aquí lo divertido es que pues aquí estar haciendo el color y aprender cómo se hace el color es lo padre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir pintando. Ya tenemos aquí el color y lo que vamos a hacer es dar los brochazos barrido. Esto es lo que va a hacer que nuestro... Se vea como café, como el café con cremita, ¿no? Y todo esto. Perfecto. Ahora lo que le vamos a ir poniendo para ir desvaneciendo el color. ¿Qué va a hacer? Arriba vamos a ponerle lo que es el blanco. Eso. Aquí arriba vamos a incorporar ahorita el blanco. O sea, va de menos a más. Es facilísimo porque nomás es barrer, sí, barrer todo esto. Entonces, esto está muy padre y es muy desestresante, ¿no? Aparte, hay que ponerlo a secar. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo secar? Ay, como 15, 20 minutos. 20 minutos, ya lo tenemos listo. Sí, y luego se cuenta que para ir dando el efecto de lo que es como la cremita, aquí arriba le vamos a poner un poco de blanco. Perfecto. Recuerden, el blanco nos va a dar un efecto de degradación. Sí, el efecto de degradado. Perfecto. Ahora, chécate. Vean nada más. Ah, qué cosa tan más bonita. Entonces, este efecto ya es como el efecto de la cremita, ¿no? Eso. Que es el efecto que nos va a dar. Ahora, una vez que tengamos esto ya terminado, ya lo vamos a pasar por acá y ya seco. Nos va a quedar de la siguiente manera. Eso. Sí, haz de cuenta que vamos a tomar lo que es un cartón. Aquí está, ¿no? Vean nada más. Así no va a quedar. Vamos a tomar un cartón y lo vamos a recortar en forma circular. Perfecto. Entonces, vamos a irle pegando poco a poco, así para darle, para darle todo lo que es el cilindro. Entonces, así ya nos va a quedar. Una vez que tengamos ya esto, vamos a tomar un papel de china. Si se fijan aquí, yo lo recorté en forma como de nube, ¿sí? Muy bien. Lo que vamos a hacer yo aquí puse cinta, ¿sí? Puede ser cinta o puede ser cilindro con lo que se les haga más fácil. Eso. Y para cerrar, aquí adentro va a ir nuestro regalito, ¿no? Muy bien. Aquí lo vamos a ir cerrando y luego para dar el efecto de lo que es el frappuccino, les voy a dar un tip. Tenemos aquí lo que es el papel de china. Lo vamos a doblar en tipo acordeón, ¿sí? Perfecto. Así. Ya que lo tengamos así doblado. Todo el papel de china. Todo el papel lo vamos a cortar a la mitad. Perfecto. Para hacer lo que son los, el tipo, el efecto, ¿no? Excelente. Muy bien. Recortamos, doblamos. Recortamos, doblamos. Y vamos poniendo por los lados, ¿verdad? Y vamos poniendo, ajá, vamos arrugándolo y lo vamos a ir pegando y vamos a ir haciendo el efecto así arrugadito. Excelente, muy bien. Así pegamos uno, ajá, y luego pegamos la otra parte. Perfecto. ¿Sí? Ya quedó pegadito, digamos. Ya que tenga, bueno, vamos a suponer que entonces ya quedó. Y ya pegamos brillantitos los chocolatitos. Los chocolatitos, sí. Haz de cuenta que ya que tenemos acomodado lo que es el efecto, le vamos a poner los chocolatitos con lo que es el foamy. Perfecto. Sí, vamos a cortar así, este... Tiritas. Tiritas, ajá. Y lo que vamos a hacer también es con una hoja de papel vamos a simular lo que es el popote y lo vamos a poner y ya con lo que es una otra hoja vamos a poner como... Le ponemos la marca. La marca, ajá. Rose, muchas felicidades. Número, telefónico, redes sociales para que la gente te siga en tus páginas. Sí, mira, mi teléfono es 3313273797. Recuerden que tenemos promoción para diseño de imagen, sí, de todo lo que... Imagen y creatividad para sus negocios y empresas. Excelente. Muchísimas gracias, felicidades. Nos vamos con César al otro lado del estudio y llegaron las guapas y también el guapo. Así que un corte y regresamos y vaya porque tenemos estudio, Leandro. Cuando tus sueños se cortan con una llamada en medio de la noche, te sientes como un héroe que va a la guerra con insomnio. Recuerdas cómo empezó tu carrera en la vida y el camino que has recorrido para llegar hasta aquí. Pero cuando ves los ojos de la familia que cree en ti, te das cuenta del valor que tiene todo lo que has aprendido. Estudiar medicina es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque interrumpir mis sueños es fácil cuando sé que los sueños de alguien más van a seguir. Descubre el valor de la medicina. Decídete a estudiar medicina en UNIVA, la Universidad Católica. Hostalia Hotel, Expo and Business Class. Para el ejecutivo de hoy, calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. HostaliaHotel.com ¿Sabías que mientras un pericudista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George te reforcemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Regresamos mis muñecas, mis muñecasos. Oscar Chávez, naturalmente bella. ¿Cómo estás, mi muñeco? Muy bien, Ceci. Yo feliz con toda la actitud para venir aquí a tu programa y cargarme de energía y estar muy, muy feliz. Hoy me levanté muy feliz, Ceci. ¿Cómo ves? Me encanta que vengas feliz y contento, mi muñeco. Muy, muy feliz, sí. Mira, hoy le traigo una receta súper fácil. Ya ves que es el cambio de ahora que entran las lluvias, el calor sube y baja y todas esas cosas. Pues nos enfermamos de la garganta. Les tengo una receta para la tos. Ahí les van los ingredientes. Mira, vamos a poner, es grande lo que vamos a ocupar. Viene siendo dos litros y medio de miel de abeja, 150 gramos de aloe vera, tres botellas de vino tinto, no sé, tienen que como 600 o algo así, bueno, tres botellas y un tercio de alcohol de caña. Todo esto lo vamos a dejar reposar mínimo, mínimo 10 días. Si puedes, de 15 a 20 días estará genial. Ya después, pues ya lo podemos ingerir. Este, si en caso, en dado caso que seas diabético, pues lo vamos a sustituir la miel de abeja por la miel de agave. ¿Cómo ves? Así es que este, este, este jarabe es buenísimo para la tos. Te va a ayudar muchísimo. Te lo juro que es así dos cucharaditas, sí. Perfecto. Fácil, rápido y divertido. ¡Ay, Ándale, qué bien! Bien, ya te extrañábamos. No, sí. Muchachos, se los prometo para la próxima. Se los debe, se los debe totalmente. Sí, claro que sí. No, prometido, prometido. Muchas gracias, mi muñeca. No, hombre, gracias a ti, Ceci. Que te vaya muy bien. No, hombre, al contrario. Gracias. Hasta luego. Vámonos al otro lado del estudio, pero antes les quiero comentar que Hotel Hostalia está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y tenemos 85 habitaciones para su descanso y relajación y cuatro junior suite. A comunicarse en estos momentos porque tenemos para ustedes totalmente, pues, el postre gratis en la compra de 150 pesos o más. Llame 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Y vámonos con el Dr. George. El Dr. George, les recuerdo que si necesitas atención con un especialista en podología, el Dr. George te va a atender de las diferentes enfermedades de tus pies. Diríjase al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el Dr. George. Ahora sí, sección de cocina. Adelante, vámonos. Así es, muchas gracias y encantadísimos. Llegó el momento de entretenernos a todos los pequeñitos y en casita divertirnos a lo grande porque la repostería no puede faltar en su casita. Así que trajimos a Ale. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿y tú? Ya te enseñaba toda la gente en casita, de verdad. Hacerlo más divertido es tan fácil y sencillo hacerlo en casita, ¿cierto? Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer el día de ahora? El día de hoy les traje algo muy práctico porque siempre sabemos hacer los cupcakes, pero no decorarlos. ¡Eso! Entonces, mira, aquí hace juego con nuestro arreglo que tenemos. Vamos a hacer flores muy prácticas. Muy bien, pues, ¿qué vamos a utilizar o qué vamos a necesitar? Para esto ya tenemos mantecadas hechas, unos cupcakes mantecada. Tenemos... Excelente. Los ingredientes para la decoración de los cupcakes de flores. Los cupcakes, colores vegetales en gel de preferencia. Perfecto. Dullas para pastelería, mangas pasteleras, coples, palillos y un litro de crema para batir ya saborizada. Excelente. Muy bien. Ya tenemos todos los ingredientes, chicos. Recuerden que en casita, señora bonita, si no alcanzo a anotar los ingredientes, mire, anota el teléfono de Ale porque Ale le va a dar todos los consejos. Así que, listísimos. Ahora sí tenemos todo el material listo. Claro que sí. Entonces, ya tenemos nuestra crema batida y con los colores de nuestra preferencia, tenemos las mantecadas, podemos cortar un poquito, oh, eso ya es selección. Tengo aquí una manga, esta es la manga pastelera, el cople y las duyas son estos accesorios. Vamos a hacer el día de hoy este crisantemo. Perfecto. Entonces, coloco una porción de crema en blanco y con ayuda de algún palillo o un palito, coloco solo en la punta colorante. ¡Órale! Y esto... Ve nada más, qué padre y qué fácil. Es el cople, aquí colocamos, cerramos, va a ser el centro amarillo, va a empezar a salir lo que es el centro. Si te fijas, tengo mi duya a una posición totalmente... ¿A 180 grados? A 180 grados, derecha. Perfecto. Estoy haciendo el centro de la flor y de esto me voy hacia arriba, hacia arriba. Qué padres consejos das, Ale, para la gente que quiere hacer estos cupcakes y sobre todo las decoraciones que son maravillosas para que no gasten de más y ellos lo pueden hacer solamente para sus fiestas. Exacto, y aparte pues se luce, ¿no? Diciendo, esta flor yo la hice, sobre todo para un detalle. Sobre todo que a veces cocina uno y de repente quiere que todo el mundo lo pruebe. ¿Qué tal te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Te gustó? Sí. Pues tú lo puedes hacer o también das talleres, ¿verdad? Doy talleres de decoración porque a veces muchas sabemos hacer el pan muy bueno, pero no lo podemos decorar. Entonces, les doy las técnicas para que decoren cualquier tipo de pastel. ¿Dónde te encuentras ubicada? Mi taller está en la Colonia El Batán, es Colomos número 12. Perfecto. Igual estoy en Facebook como Aleli Arambula. Ve, qué hermoso. Y mira, aquí, bueno, es cuestión de hacerle del tamaño que tú quieras, nada más vamos inclinando. Perfecto. Hacia abajo vamos moviendo nuestra manga y nuestro cupcake a manera de que nos quede como estos que tenemos aquí. Lo voy a voltear. Esto y más vas a encontrar en los talleres con Ale Arambula, así que no te la pierdas en sus redes sociales. Síguela, por favor, da like y muchísimas cosas, sobre todo para eventos. Oye, si yo lo quiero hacer y te digo, Ale, por favor, los puedes hacer todos. También se puede, también los hacemos y si no quieren que los capacitemos, también tenemos cualquier tipo de decoración que necesiten para eventos. Exactamente, ¿para niños también das? Para niños también en verano, tenemos cursos de verano. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Número telefónico y redes sociales. Mi número es el 33 12 12 77 23 y en Facebook me encuentras como Aleli Arambula. Eso fue la sección de Cocina en Repostería. Vamos con Ceci al otro lado del estudio, chicos. Lo más rico, un corte y regresamos, no se vayan. Me hacías reír. ¡Mensajes! Sin un peso de deuda, estamos transformando Guadalajara. Llevamos más de 3 mil millones de pesos invertidos en espacios públicos, mercados, centros comunitarios, servicios médicos y calles. La ciudad está cambiando. ¿Quieres éxito en todo lo que haces? ¿Buscas productividad? Logra todo lo que te propongas. Lee más rápido. Explota tu capacidad intelectual. Open Book es la mejor institución en sistemas de lectura y tiene un programa científicamente comprobado. Transforma tu vida a través de la lectura. Lee más rápido. Logra todo lo que te propongas. Sé único. Marca hoy. Este verano vive un deporte sin límite. En los cursos de verano 2017, ¿qué Club Deportivo de la UDG tiene para ti? Del 17 de julio al 11 de agosto. Disfruta de actividades deportivas, recreativas y artísticas. Incluye transporte y alimentos. Reserva tu hogar al 33 16 16 89 extensión 110 o visita nuestro Facebook, Club Deportivo de la UDG. Irma de Zúñiga tiene para ti su lápiz de cejas con la tecnología para facilitar su manejo. Diseña tus cejas con el lápiz de Irma de Zúñiga, el de los verdaderos profesionales, con el color, duración y naturalidad para expresar tu mirada. Pide el tuyo a través de www.irmadesúñiga.com o al 36 30 29 22. Telemundo regresa a Megacable para todos sus suscriptores. Con más de tus estrellas favoritas, las telenovelas del momento. Más información y más diversión garantizada. Disfrútalo hoy mismo en tu canal 214 por Megacable. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes por Megacanal. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Tienen hoy a tratar un tema muy interesante. ¿Cómo están mis muñecas? Muy bien, Ceci, estamos muy bien, gracias. Y vamos a hablar sobre el amor. El oráculo del amor, hay que aprovechar que es verano ahora. Claro que sí, para este verano y estas vacaciones que ya estamos bien tranquilos y relajados, también nos damos tiempo para buscar el amor en estas vacaciones, o en familia o en la naturaleza. Tenemos llamada de Sofía Hernández, este es su mensaje. Aunque un amor se haya acabado, sus efectos en tu vida permanecerán si guardas un recuerdo con dulzura. Pero no vivas de recuerdos exactamente, no se trata de vivir acordándose, se trata de vivir ahora. Para Gabriela Guzmán. El amor no elimina las diferencias, precisamente amar implica aceptar al otro tal y como es. Para Claudia Estela. Es mentira que para encontrar un príncipe tengas que besar muchos sapos, o te gusta besar muchos sapos. Eso es lo que tú te debes preguntar. Para Ramona Gutiérrez Fuentes. Las ilusiones se alimentan el espíritu, tu cuerpo no puede subsistir nada más a base de ilusiones. Al menos en este planeta no se puede. Hay que ser realistas, hay que vivir de amor de de veras. Muy bien, mis muñecas, su número telefónico es el 3320-6566-51. Y en nuestra página web meditacionalmovimiento.net o en Facebook meditacionalmovimiento. Muchísimas gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Bueno, vámonos inmediatamente a la sección de tarot. Carlos y Luis Enrique, dejen de platicar y vámonos a su sección. Yo te estoy poniendo atención. Muchas gracias, Carlitos, bienvenido. Gracias. Listo, vamos a empezar con las llamadas, dice Luis Alberto Cruz de Tuxpan, Veracruz. Mi esposa me engañó, ¿qué me depara en el futuro? Mira, no se ve tal situación, Alberto. La relación se ve complicada todavía entre ustedes. Necesitan platicar más, hablar más para que se estabilicen. Ya se ven más tranquilos en el próximo mes en ese sentido. Excelente. Dice la señora Josefina Cota. Quiero saber si ya regresaron J y B, los iniciales de una persona. Dice, ¿qué piensa él de mí, de Morelia, Michoacán? Sí, se ve que se arreglaron. Esas personas empezaron a hablar o se estabilizaron como amistad, como pareja. Y de ti dice que va a ser necesario que platiquen o hablen próximamente para aclarar algunos temas. Patricia González, quiero saber cuándo saldremos J y A y yo, porque está muy extraño conmigo. Se ve retirado esa fecha. Aquí sale que estarían en comunicación, pero a la vez se ven algo lejanos, algo distanciados. Eugenia, ¿qué le pasa a mi hija? La nota muy extraña, dice, ¿encontrará trabajo pronto? Sí, se ven cambios importantes para ella. Y dice que sí, a través de un amigo blanco estaría contratándose o viendo otro proyecto de trabajo. Carlito, número de teléfono y redes sociales. Saludos a toda la gente de Tijuana que nos mandó este mensaje. De California también. De Londres, California, a toda la gente. De Londres, California, los mandamos a saludar. Ay, muchas gracias. Y a toda la gente que nos ha estado mandando mensajes muy importantes, hermosillo, sonora, de Sinaloa, de Guasave, de todas partes. De Veracruz. Muchísimas gracias. Teléfono. 33-11-35-68-32. Muy bien. Gracias. Toda la gente vea el Facebook porque ahí aparecen los ganadores. Los ganadores. Vámonos. Vámonos. Buen provecho. Campo Azul presentó.